la puerta secreta del éxito. Y el pueblo gritó cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, y el pueblo gritó con gran júbilo, el muro se derrumbó, de modo que el pueblo subió a la ciudad, cada uno delante de sí, y tomaron la ciudad, Josué 6.20. A un hombre exitoso siempre se le pregunta, ¿cuál es el secreto de tu éxito? La gente nunca le pregunta a un hombre fracasado, ¿cuál es el secreto de tu fracaso? Es bastante fácil de ver y no les interesa. Todos quieren saber cómo abrir la puerta secreta del éxito. Para cada hombre existe el éxito, pero parece estar detrás de una puerta o muro. En la lectura bíblica, hemos escuchado la maravillosa historia de la caída de los muros de Jericó. Por supuesto, todas las historias bíblicas tienen una interpretación metafísica. Ahora hablaremos de tu muro de Jericó, el muro que te separa del éxito. Casi todo el mundo ha construido un muro alrededor de su propia Jericó. Esta ciudad en la que no puedes entrar, contiene grandes tesoros, tu éxito divinamente diseñado, el deseo de tu corazón. ¿Qué tipo de muro has construido alrededor de tu Jericó? A menudo, es un muro de resentimiento, resentir a alguien o resentir una situación bloquea tu bien. Si eres un fracasado y resientes el éxito de otra persona, estás alejando tu propio éxito. He dado la siguiente declaración para neutralizar la envidia y el resentimiento. Lo que Dios ha hecho por otros, ahora lo hace por mí y más. Una mujer se llenó de envidia porque una amiga había recibido un regalo, hizo esta declaración y se le dio un duplicado exacto del regalo, más otro regalo. Fue cuando los hijos de Israel gritaron que los muros de Jericó cayeron. Cuando haces una afirmación de la verdad, tu muro de Jericó se tambalea. Le di la siguiente afirmación a una mujer, los muros de la carencia y la demora se derrumban ahora y entro en mi tierra prometida, bajo la gracia. Ella tuvo una imagen vívida de pisar un muro caído y recibió la demostración de su bien casi inmediatamente. Es la palabra de realización la que produce un cambio en tus asuntos, porque las palabras y los pensamientos son una forma de radioactividad. Interesarse por tu trabajo, disfrutar de lo que haces, abre la puerta secreta del éxito. Hace algunos años fui a California para hablar en los diferentes centros, pasando por el canal de Panamá y en el barco conocí a un hombre llamado Jim Tully. Durante años había sido un vagabundo. Se llamaba a sí mismo el rey de los vagabundos. Era ambicioso y se formó. Tenía una vívida imaginación y comenzó a escribir historias sobre sus experiencias. Dramatizaba la vida de los vagabundos, disfrutaba con lo que hacía y se convirtió en un autor de gran éxito. Recuerdo un libro llamado Outside Looking In. Fue llevado al cine. Ahora es famoso y próspero y vive en Hollywood. ¿Qué le abrió la puerta secreta del éxito a Jim Tully? La dramatización de su vida, al estar interesado en lo que hacía, sacó el máximo provecho de ser un vagabundo. En el barco, todos nos sentábamos en la mesa del capitán, lo que nos daba la oportunidad de hablar. La señora Greystone también era una pasajera del barco. Había escrito el temargo del general Jen y se dirigía a Hollywood para convertirlo en una película. Había vivido en China y se había inspirado para escribir el libro. Ese es el secreto del éxito, hacer que lo que haces sea interesante para los demás. Si te interesas, los demás te encontrarán interesante. Una buena disposición, una sonrisa, suele abrir la puerta secreta. Los chinos dicen, un hombre sin una cara sonriente, no debe abrir una tienda. El éxito de Una Sonrisa se puso de manifiesto en una película francesa en la que Chevalier era el protagonista, la película se llamaba Con una Sonrisa. Uno de los personajes se había convertido en un pobre, desangelado y casi en un vagabundo, le dijo a Chevalier de que me ha servido mi honestidad. Chevalier le contestó, ni siquiera la honestidad te servirá de nada, sin una sonrisa, así que el hombre cambia en el acto, se anima y llega a tener mucho éxito. Vivir en el pasado, quejarte de tus desgracias, construye un grueso muro alrededor de tu jericó. Hablar demasiado de tus asuntos, dispersando tus fuerzas, te hace chocar con un muro alto. Conocí a un hombre con cerebro y capacidad, que era un completo fracaso. Vivía con su madre y su tía, y descubrí que todas las noches, cuando volvía a casa para cenar, les contaba todo lo que había ocurrido durante el día en la oficina, hablaba de sus esperanzas, sus temores y sus fracasos. Le dije, dispersas tus fuerzas hablando de tus asuntos. No hables de tus asuntos con tu familia. El silencio es oro. Me hizo caso. Durante la cena se negó a hablar de negocios, su madre y su tía estaban desesperadas, les encantaba oírlo todo, pero su silencio resultó ser de oro. No mucho tiempo después, le dieron un puesto con 100 dólares a la semana, y en pocos años, tenía un salario de 300 dólares a la semana. El éxito no es un secreto, es un sistema. Muchas personas se encuentran contra el muro del desánimo. El coraje y la resistencia son parte del sistema. Leemos esto en las vidas de todos los hombres y mujeres de éxito. Tuve una experiencia divertida que me hizo notar esto. Fui a un cine para encontrarme con un amigo. Mientras esperaba, me quedé cerca de un joven que vendía programas. Llamaba a la gente que pasaba, compre un programa completo de la película, que contiene fotografías de los actores y una reseña de sus vidas. La mayoría de la gente pasaba sin comprar. Para mi gran sorpresa, de repente se dirigió a mí y me dijo, oye, esto no es un chanchullo para un tipo con ambición. Luego pronunció un discurso sobre el éxito. Dijo, la mayoría de la gente se rinde justo antes de que le llegue algo grande. Un hombre de éxito nunca se rinde. Por supuesto, me interesó y le dije, te traeré un libro la próxima vez que venga. Se titula El juego de la vida y cómo jugarlo. Estarás de acuerdo con muchas de las ideas. Una o dos semanas después volví con el libro. La chica de la taquilla le dijo, déjame leerlo, Ari, mientras vendes los programas. El hombre que cogía las entradas se inclinó para ver de qué se trataba. El juego de la vida siempre despierta el interés de la gente. Volví al teatro en unas tres semanas, Ari se había ido. Se había ampliado a un nuevo trabajo que le gustaba. Su muro de Jericó se había derrumbado, se había negado a desanimarse. Solo dos veces se menciona la palabra éxito en la Biblia, ambas en el libro de Josué. Solo esfuerza, te hice muy valiente para cumplir con toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas buen éxito dondequiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. El camino del éxito es un camino recto y estrecho, es un camino de absorción amorosa, de atención indivisa. Atraes las cosas a las que das una gran cantidad de pensamiento. Así que si le das mucho pensamiento a la carencia, atraes la carencia, si le das mucho pensamiento a la injusticia, atraes más injusticia. Josué dijo, y sucederá que cuando hagan un largo toque con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará con un gran grito, y el muro de la ciudad se derrumbará, y el pueblo subirá, cada uno recto delante de él. El significado interno de esta historia es el poder de la palabra, su palabra que disuelve los obstáculos y elimina las barreras. Cuando el pueblo gritó, los muros se derrumbaron. Encontramos en el folclore y en las historias de hadas, que provienen de leyendas fundadas en la verdad, la misma idea, una palabra abre una puerta o rompe una roca. Lo tenemos de nuevo en el cuento de la noche árabe, Alí Babá y los 40 ladrones. Lo vi convertido en una película en movimiento. Alí Babá tiene un escondite secreto, oculto en algún lugar detrás de las chocas y las montañas, al que sólo se puede entrar pronunciando una palabra secreta. Alí Babá se enfrenta a la montaña y grita, abre sésamo, y las chocas se deslizan. Es muy inspirador, porque te hace ver cómo tus propias chocas y barreras se separan con la palabra correcta. Así que ahora tomemos la declaración, los muros de la carencia y la demora ahora se desmoronan, y entro en mi tierra prometida, bajo la gracia. Ladrillo sin paja. No se os dará paja, pero haréis ladrillos sin paja, Éxodo 5.18. En el capítulo 5 del Éxodo, tenemos una imagen de la vida cotidiana al darle una interpretación metafísica. Los hijos de Israel estaban esclavizados por el faraón, el cruel capataz, gobernante de Egipto. Se les mantenía en la esclavitud, fabricando ladrillos, y eran odiados y despreciados. Moisés tenía órdenes del Señor de liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés y Aarón entraron y dijeron a faraón, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. No sólo se negó a dejarlos ir, sino que les dijo que haría sus tareas aún más difíciles, debían hacer ladrillos sin que se les proporcionara paja. Y salieron los encargados del pueblo, y sus oficiales, y hablaron al pueblo, diciendo, así ha dicho faraón, no os daré paja. Ide y conseguid paja donde podáis encontrarla, pero no se reducirá nada de vuestro trabajo. Era imposible hacer ladrillos sin paja. Los hijos de Israel fueron completamente aplastados por el faraón, fueron golpeados por no producir los ladrillos, entonces vino el mensaje de Jehová. Ide, pues, ahora, y trabajad, porque no se os dará paja, pero entregaréis el cuento, número, de ladrillos. Trabajando con la ley espiritual pudieron hacer ladrillos sin paja, lo que significa lograrlo aparentemente imposible. ¿Cuántas veces en la vida la gente se enfrenta a esta situación? Agnes M. Lawson en sus consejos para los estudiantes de la Biblia dice, la vida en Egipto bajo la opresión extranjera es el símbolo del hombre bajo los duros amos del pensamiento destructivo, el orgullo, el miedo, el resentimiento, la mala voluntad, etc. La liberación bajo Moisés es la libertad que el hombre obtiene de los capataces, a medida que aprende la ley de la vida, porque nunca podemos entrar en la gracia si no conocemos primero la ley. La ley debe ser conocida para ser cumplida. En el Salmo 111 leemos en el verso final, el temor del Señor, la ley, es el principio de la sabiduría, buen entendimiento tienen todos los que cumplen sus mandamientos, su alabanza es eterna. Ahora bien, si leemos la palabra Señor, ley, nos dará la clave de la afirmación. El temor a la ley, ley kármica, es el principio de la sabiduría, no el temor al Señor. Cuando sabemos que todo lo que enviamos vuelve, empezamos a tener miedo de nuestros propios boomerangs. Leí en una revista médica los siguientes hechos que relatan el boomerang que recibió este gran faraón. Parece que la carne es realmente heredera de una larga y antigua línea de males, cuando, como fue revelado por Lord Manihan en una conferencia en Letts, que el faraón de la opresión sufrió de endurecimiento del corazón en un sentido literal, Lord Manihan mostró algunas notables diapositivas fotográficas de resultados de operaciones quirúrgicas mil años antes de Cristo, y entre ellas había una diapositiva de los restos anatómicos reales del faraón de la opresión. El gran vaso que sale del corazón estaba en un estado tan bien conservado que permitía hacer secciones de él y compararlas con las realizadas recientemente a partir de la diapositiva de la linterna. Era imposible distinguir entre el vaso antiguo y el moderno. Ambos corazones habían sido atacados por el ateroma, una condición en la que las sales de calcio se depositan en las paredes del vaso, haciéndolo rígido e inelástico. La inadecuada expansión del flujo de sangre desde el corazón hizo que el vaso se diera, con esta condición se produjeron los cambios mentales que ocurren con un sistema arterial rígido, una estrechez de miras, restricción y temor a la empresa, un endurecimiento literal del corazón. Así que la dureza de corazón del faraón endureció su propio corazón. Esto es tan cierto hoy como lo fue hace varios miles de años, todos estamos saliendo de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Tus dudas y temores te mantienen en la esclavitud, te enfrentas a una situación que parece desesperada, ¿qué puedes hacer? Es un caso de hacer ladrillos sin paja. Pero recuerda las palabras de Jehová y de, pues, ahora y trabajad, porque no se os dará paja, pero entregaréis el cuento, número, de ladrillos. Haréis ladrillos sin paja. Dios hace un camino donde no hay camino. Me contaron la historia de una mujer que necesitaba dinero para su alquiler, era necesario tenerlo de inmediato, no conocía ningún canal, había agotado todas las vías. Sin embargo, era un estudiante de la verdad y seguía haciendo sus afirmaciones. Su perro gemía y quería salir, ella le puso la correa y caminó por la calle en la dirección acostumbrada. Sin embargo, el perro tiró de la correa y quiso ir en otra dirección. Ella lo siguió y en la mitad de la cuadra, frente a un parque abierto, miró hacia abajo y recogió un rollo de billetes que cubría exactamente su alquiler. Buscó anuncios, pero no encontró al propietario. No había ninguna casa cerca de donde la encontró. La mente razonadora, el intelecto, toma el trono de faraón en tu conciencia. Dice continuamente, no se puede hacer. ¿De qué sirve? Debemos ahogar estas lúgubres sugerencias con una afirmación vital. Por ejemplo, toma esta afirmación, lo inesperado sucede, mi bien aparentemente imposible ahora se hace realidad. Esto detiene todo argumento del ejército de los extraterrestres, la mente razonadora. Lo inesperado sucede. Es una idea con la que no puede lidiar. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Tus pensamientos enemigos, tus dudas, miedos y temores. Piensa en la alegría de ser realmente libre para siempre del faraón de la opresión. Tener la idea de seguridad, salud, felicidad y abundancia establecida en el subconsciente. Significaría una vida libre de toda limitación. Sería el reino del que habló Jesucristo, donde todas las cosas se nos añaden automáticamente. Digo que se nos añaden automáticamente, porque toda la vida es vibración y cuando vibramos hacia el éxito, la felicidad y la abundancia, las cosas que simbolizan estos estados de conciencia se adhieren a nosotros. Si te sientes rico y exitoso, de repente recibes un gran cheque o un hermoso regalo. Cuento la historia que muestra el funcionamiento de esta ley. Fui a una fiesta en la que la gente jugaba y quien ganaba recibía un regalo. El premio era un hermoso abanico. Entre los presentes, había una mujer muy rica que lo tenía todo. Se llamaba Clara. Los más pobres y resentidos se reunieron y murmuraron, esperamos que Clara no reciba el abanico. Por supuesto, Clara ganó el abanico. Era despreocupada y vibraba con la abundancia. La envidia y el resentimiento cortocircuitan tu bien y alejan tus abanicos. Si por casualidad estás resentido y envidioso, adopta la afirmación, lo que Dios ha hecho por otros lo hace ahora por mí y más. Entonces todos los abanicos y las cosas vendrán a tu encuentro. Ningún hombre se da a sí mismo sino a sí mismo, y ningún hombre se quita a sí mismo sino a sí mismo, el juego de la vida es un juego de solitario. A medida que tú cambias, todas las condiciones cambiarán. Ahora volviendo al faraón opresor, nadie ama a un opresor. Recuerdo a una amiga que tuve hace muchos años, se llamaba Letie. Su padre tenía mucho dinero y proveía a su madre y a ella misma de comida y ropa, pero sin lujos. Fuimos juntas a la escuela de arte y todos los estudiantes compraban reproducciones de la Victoria Alada, la madre de Whistler o algo así para llevar el arte a sus casas. El padre de mi amigo llamaba a todas estas cosas a Keo. Decía, no traigas a casa ningún botín. Así que vivía una vida sin color, sin una Victoria Alada en su buró o una madre de Whistler en la pared. Les decía a menudo a mi amiga y a su madre, cuando me muera, las dos estaréis bien. Un día alguien le dijo a Letie, ¿cuándo te vas al extranjero? Todos los estudiantes de arte se iban al extranjero. Ella respondió, alegremente, no hasta que papá muera. Así que la gente siempre espera liberarse de la carencia y la opresión. Liberemos ahora de los tiranos del pensamiento negativo, hemos sido esclavos de las dudas, los miedos y la aprensión y liberemos como Moisés liberó a los hijos de Israel, y salgamos de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Encontrad el pensamiento que es vuestro gran opresor, encontrad al rey Pín. En los campos de tala de árboles en la primavera, los troncos son enviados por los ríos en grandes cantidades. A veces los troncos se cruzan y causan un atasco, los hombres buscan el tronco que causa el atasco, lo llaman el rey Pín, lo enderezan, y los troncos bajan de nuevo por el río. Tal vez tú que intensea el resentimiento, el resentimiento frena tu bien. Cuanto más te resientas, más tendrás que resentirte, creas una pista de resentimiento en tu cerebro, y tu expresión será de resentimiento habitual. Te evitarás y perderás las oportunidades de oro que te esperan cada día. Recuerdo que hace unos años, las calles estaban llenas de hombres que vendían manzanas. Se levantaban temprano para conseguir las buenas esquinas. Me crucé con uno varias veces en Park Avenue, tenía la expresión más desagradable que he visto nunca. Cuando la gente pasaba, decía, manzanas. Manzanas, pero nadie se paraba a comprar. Invertí en una manzana y le dije, nunca venderás manzanas si no cambias tu expresión. Me contestó, pues ese tipo de ahí me ha quitado la esquina. Le dije, no importa la esquina, puedes vender manzanas aquí mismo si tienes un aspecto agradable. Me dijo, de acuerdo, señora, y seguí adelante. Al día siguiente lo vi, toda su expresión había cambiado. Estaba haciendo un gran negocio, vendiendo manzanas con una sonrisa. Así que encuentra tu quenten, puedes tener más de uno, y tus troncos de éxito, felicidad y abundancia irán corriendo por tu río. Y de, pues, ahora y trabajad, porque no se os dará paja, pero haréis ladrillos sin paja. Y cinco de ellos eran sabios. Y cinco de ellos eran sabios, y cinco necios. Los que eran insensatos tomaron sus lámparas, y no tomaron aceite con ellos, mad. Veinticinco, dos, tres. Mi tema es la parábola de las vírgenes sabias y necias. Y cinco de ellas eran prudentes, y cinco necias. Las insensatas tomaron sus lámparas, y no tomaron aceite con ellas. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasos con sus lámparas. La parábola enseña que la verdadera oración significa preparación. Jesucristo dijo, Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, mad. 21-22. Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, crid que lo recibiréis y lo tendréis, marcos 11-24. En esta parábola muestra que sólo aquellos que se han preparado para su bien, mostrando así una fe activa, conseguirán la manifestación. Podríamos parafrasear las escrituras y decir, cuando oréis, crid, que lo tenéis. Cuando oréis, actúad como si ya lo hubierais recibido. La fe de sillón o la fe de mecedora nunca moverá montañas. En el sillón, en el silencio, o en la meditación, estás lleno de la maravilla de esta verdad, y sientes que tu fe nunca vacilará. Sabes que el Señor es tu pastor, nunca te faltará. Sientes que tu Dios de la abundancia borrará todas las cargas de deudas o limitaciones. Entonces dejas tu sillón y sales al ruedo de la vida. Lo único que cuenta es lo que haces en la arena. Te daré una ilustración que muestra cómo funciona la ley, porque la fe sin acción está muerta. Un hombre, uno de mis alumnos, tenía un gran deseo de ir al extranjero. Tomó la declaración, doy gracias por mi viaje divinamente diseñado, divinamente financiado, bajo la gracia, de manera perfecta. Tenía muy poco dinero, pero conociendo la ley de la preparación, compró un baúl. Era un baúl muy alegre y feliz, con una gran banda roja en la cintura. Cada vez que lo miraba le daba la sensación de estar de viaje. Un día le pareció sentir que su habitación se movía. Sintió el movimiento de un barco. Se acercó a la ventana para respirar el aire fresco, que olía al aroma de los muelles. Con su oído interno escuchó el chillido de una gaviota y el crujido de la pasarela. El tronco había comenzado a funcionar. Lo había puesto en la vibración de su viaje. Poco después le llegó una gran suma de dinero y emprendió el viaje. Dijo después que fue perfecto en todos los detalles. En la arena de la vida debemos mantenernos en sintonía con el tono del concierto. ¿Actuamos por motivos de miedo o de fe? Vigila tus motivos con toda diligencia, porque de ellos salen los asuntos de la vida. Si tu problema es financiero, y generalmente lo es, debes saber cómo enroscarte financieramente y mantenerte enroscado actuando siempre con tu fe. La actitud material hacia el dinero es confiar en tu salario, en tus ingresos y en tus inversiones, que pueden reducirse de la noche a la mañana. La actitud espiritual hacia el dinero es confiar en Dios para su suministro. Para mantener tus posesiones, date cuenta siempre de que son Dios en manifestación. Lo que Alá ha dado no puede ser disminuido, entonces si una puerta se cierra a otra puerta, inmediatamente, se abre. Nunca expreses carencia o limitación porque por tus palabras te condenas. Te combinas con lo que notas, y si siempre estás notando el fracaso y los tiempos difíciles, te combinarás con el fracaso y los tiempos difíciles. Debes formar el hábito de vivir en la cuarta dimensión, el mundo de lo maravilloso. Es el mundo en el que no juzgas por las apariencias. Has entrenado tu ojo interior para ver a través del fracaso en el éxito, para ver a través de la enfermedad en la salud, para ver a través de la limitación en la abundancia. Te daré la tierra que tu ojo interior ve. Te daré la tierra que ves. El hombre que alcanza el éxito tiene la idea fija del éxito. Si está fundado en una roca de verdad y rectitud, se mantendrá. Si no, se construye sobre arena y es arrastrada al mar, volviendo a su nada natal. Solo las ideas divinas pueden perdurar. El mal se destruye a sí mismo, pues es una corriente cruzada contra el orden universal y el camino del transgresor es duro. Los insensatos tomaron sus lámparas y no llevaron aceite. Pero los sabios tomaron aceite en sus vasos con sus lámparas. La lámpara simboliza la conciencia del hombre. El aceite es lo que trae la luz o el entendimiento. Mientras el novio se quedaba, todas se adormecían y dormían. Y a medianoche se oyó un grito, He aquí, el novio viene, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, Dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se han apagado. Las vírgenes necias carecían de sabiduría o entendimiento, que es el aceite para la conciencia, y cuando se enfrentaron a una situación grave, no tenían forma de manejarla. Y cuando dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, las prudentes respondieron diciendo, No, para que no nos baste a nosotras y a vosotras, sino ide más bien a los que venden y comprad para vosotras. Esto significa que las vírgenes necias no podían recibir más de lo que estaba en su conciencia, o de lo que estaban vibrando. El hombre recibió el viaje porque estaba en su conciencia, como una realidad. Él creía que ya había recibido. Mientras se preparaba para el viaje, tomaba aceite para sus lámparas. Con la realización viene la manifestación. La ley de la preparación funciona en ambos sentidos. Si te preparas para lo que temes o no quieres, empiezas a atraerlo. David dijo, Lo que temía ha venido a mí. Oímos a la gente decir, Debo guardar dinero en caso de enfermedad. Se están preparando deliberadamente para estar enfermos. O estoy ahorrando para un día lluvioso. El día lluvioso seguramente llegará en el momento más inoportuno. La idea divina para todo hombre es la abundancia. Sus graneros deberían estar llenos, y su copa debería rebosar, pero debemos aprender a pedir correctamente. Por ejemplo, toma esta declaración, invoco la ley de la acumulación. Mi suministro viene de Dios, y ahora se derrama y se acumula, bajo la gracia. Esta afirmación no da ninguna imagen de escaqueo o ahorro o enfermedad. Da un sentimiento de cuarta dimensión de abundancia, dejando los canales a la inteligencia infinita. Cada día debes hacer una elección, serás sabio o tonto. ¿Te prepararás para tu bien? ¿Tomarás el gran salto a la fe? ¿O servirás a la duda y al miedo y no traerás aceite para tus lámparas? Mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, En verdad os digo que no os conozco. Puede que te parezca que las vírgenes necias pagaron muy caro por no traer aceite para sus lámparas, pero estamos tratando con la ley del karma, o la ley del regreso. Se ha llamado el día del juicio, que la gente suele asociar con el fin del mundo. Dicen que el día del juicio llega en siete horas, siete días, siete semanas, siete meses o siete años. Incluso puede llegar en siete minutos. Entonces pagas una deuda kármica, el precio por haber violado la ley espiritual. No confiaste en Dios, no tomaste aceite para tus lámparas. Cada día examina tu conciencia y ve para que te estás preparando. Tienes miedo a la carencia y te aferras a cada céntimo, atrayendo así más carencia. Yú haz algo que tienes con sabiduría y abre el camino para que te llegue más. En mi libro, Tu palabra es tu varita, hablo del monedero mágico. En las mil y una noches se cuenta la historia de un hombre que tenía un monedero mágico. Cuando el dinero salía, inmediatamente el dinero aparecía de nuevo en él. Así que hice la afirmación, mi provisión viene de Dios, tengo el monedero mágico del espíritu. Nunca se puede agotar. Cuando el dinero sale, inmediatamente entra. Siempre está repleto, atestado de abundancia, bajo la gracia, de manera perfecta. Esto trae a la mente una imagen vívida, se está recurriendo al banco de la imaginación. Una mujer que no tenía mucho dinero tenía miedo de pagar alguna factura y ver cómo disminuía su cuenta bancaria. Se le ocurrió con gran convicción, tengo el monedero mágico del espíritu. Nunca puede agotarse. Cuando el dinero sale, inmediatamente entra. Pagó sin miedo sus facturas y le llegaron varios cheques grandes que no esperaba. Velad y orad para que no entréis en la tentación de preparar algo destructivo en lugar de algo constructivo. Conocí a una mujer que me dijo que siempre tenía a mano un largo velo de crespón para los funerales. Le dije, eres una amenaza para tus parientes y te estás preparando para apresurarlos a todos, para poder llevar el velo. Ella lo destruyó. Otra mujer que no tenía dinero decidió enviar a sus dos hijas a la universidad. Su marido despreció la idea y dijo, ¿quién les pagará la matrícula? No tengo dinero para ello. Ella respondió, sé que nos llegará algún bien imprevisto. Siguió preparando a sus hijas para la universidad. Su marido se reía a carcajadas y contaba a todos sus amigos que su mujer enviaba a las niñas a la universidad por algún bien imprevisto. Un pariente rico le envió de repente una gran suma de dinero. Algún bien imprevisto llegó, pues ella había mostrado una fe activa. Le pregunté qué le había dicho a su marido cuando llegó el cheque. Me contestó, oh, nunca me enemisto con Jorge diciéndole que tengo razón. Así que prepárate para tu bien imprevisto. Que cada pensamiento y cada acto expresen tu fe inquebrantable. Cada acontecimiento de tu vida es una idea cristalizada. Algo que has invitado a través del miedo o de la fe. Algo para lo que te has preparado. Así que seamos sabios y llevemos aceite para nuestras lámparas, y cuando menos lo esperemos, cosecharemos los frutos de nuestra fe. Mis lámparas están ahora llenas del aceite de la fe y la plenitud. ¿Qué esperas? Conforme a vuestra fe os sea concedido. MT 929 La fe es expectativa, según vuestra fe, os sea hecho. Podríamos decir, según vuestras expectativas os sea hecho, entonces, ¿qué esperáis? Oímos a la gente decir, esperamos que ocurra lo peor, o lo peor está por venir. Están invitando deliberadamente a que ocurra lo peor. Oímos a otros decir, espero un cambio a mejor. Están invitando a que haya mejores condiciones en sus vidas. Cambia tus expectativas y cambiarás tus condiciones. ¿Cómo puedes cambiar tus expectativas si te has formado el hábito de esperar pérdidas, carencias o fracasos? Comienza a actuar como si esperaras el éxito, la felicidad y la abundancia. Prepárate para tu bien. Haz algo que demuestre que esperas que llegue. La fe activa por sí sola impresionará al subconsciente. Si has pronunciado la palabra para un hogar, prepárate inmediatamente, como si no tuvieras un momento que perder. Recoge pequeños adornos, manteles, etc., etc. Conocí a una mujer que dio el gran salto a la fe, comprando un gran sillón. Un sillón significaba negocio. Compró un sillón grande y cómodo, pues se estaba preparando para el hombre adecuado. Él llegó. Alguien dirá, supongamos que no tienes dinero para comprar adornos o una silla. Entonces mira en los escaparates y enlaza con ellos en el pensamiento. Entra en su vibración. A veces oigo a la gente decir, no voy a las tiendas porque no puedo comprar nada. Esa es precisamente la razón por la que deberías ir a las tiendas. Comienza a hacerte amigo de las cosas que deseas o requieres. Conozco a una mujer que quería un anillo. Fue audazmente al departamento de anillos y se probó anillos. Le dio tal sensación de propiedad, que no mucho después, una amiga le regaló un anillo. Combinas con lo que notas. Si sigues fijándote en las cosas bonitas, estableces un contacto invisible. Tarde o temprano estas cosas son atraídas a tu vida, a menos que digas, pobre de mí, demasiado bueno para ser verdad. Alma mía, espera solo en Dios, porque de él espero. Esta es una declaración muy importante del Salmo 62. El alma es la mente subconsciente, y el salmista le estaba diciendo a su subconsciente que esperara todo directamente de lo universal, que no dependiera de puertas y canales, ni expectativa es de él. Dios no puede fallar, porque sus caminos son ingeniosos, sus métodos son seguros. Puedes esperar de Dios cualquier bien aparentemente imposible, si no limitas los canales. No digas como quieres que se haga, o como no se puede hacer. Dios es el dador y el regalo y crea sus propios canales asombrosos. Toma la siguiente declaración, no puedo estar separado de Dios el dador, por lo tanto, no puedo estar separado de Dios el don. El regalo es Dios en acción. Obtén la comprensión de que cada bendición es el bien en acción, y ve a Dios en cada rostro y el bien en cada situación, esto te hace dueño de todas las condiciones. Una mujer vino a decirme que no había calefacción en los radiadores de su apartamento, y que su madre estaba sufriendo por el frío. Añadió, el casero ha declarado que no podemos tener calefacción hasta una fecha determinada. Le contesté, Dios es tu casero. Ella dijo, eso es todo lo que quiero saber, y salió corriendo. Aquella noche se encendió la calefacción sin preguntar. Fue porque se dio cuenta de que el casero era Dios en manifestación. Esta es una época maravillosa, porque la gente se está convirtiendo en una mente milagrosa, está en el aire. Citando un artículo que he encontrado en el New York Journal and American de John Anderson, corrobora lo que acabo de decir. El título del artículo es Los asistentes al teatro hacen éxitos con las obras metafísicas. Sí, dijo un cínico gerente, que se llamará Brock Pemberton, con un ligero acento de sarcasmo en su voz, la otra noche, en una charla en el intermedio de la acera, ustedes, refiriéndose a los críticos, saben tanto sobre lo que quiere el público de Nueva York. ¿Por qué no me dicen qué producir? ¿Por qué no me hacen entrar en el negocio en vez de sacarme de él? ¿Por qué no me dicen qué tipo de obra quieren ver los espectadores? ¿Lo haría? Dije, pero no lo creerías. No lo sabes, y tratas de disimularlo fingiendo que sabes más de lo que estás dispuesto a decir. No tienes más idea que yo en este momento de qué tipo de obra suelen tener éxito. Si la tengo, dije, hay un éxito seguro, un tema que funciona y que siempre ha funcionado, ya sea compitiendo con chico o conoce chica, misterios, tragedias históricas, etc. Ninguna obra sobre el tema ha fracasado completamente si tenía algún mérito, y muchas pobres han sido grandes éxitos. Vuelves a entretenerte, dijo el señor Pemberton, ¿qué tipo de obra son? Metafísicas, dije, ensuciando ligeramente con una gran palabra y esperando tranquilamente el efecto. Metafísicas, dijo el señor Pemberton, ¿quiere decir metafísicas? Hice una pausa y, como el señor Pemberton no dijo nada, seguí soltando títulos como los pastos verdes, el carro de las estrellas, el milagro del padre Malaquías, etc. Algunos de ellos, añadí, llegaron al público por encima de los críticos. Pero el señor Pemberton había partido para preguntar probablemente, en cada teatro de la ciudad, ¿hay un metafísico en la casa? La gente empieza a darse cuenta del poder de sus palabras y pensamientos. Entienden por qué la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Vemos la ley de la expectativa funcionando a través de la superstición. Si pasas por debajo de una escalera y esperas que te dé mala suerte, te dará mala suerte. La escalera es bastante inocente, la mala suerte llegó porque la esperabas. Podríamos decir que la expectación es la sustancia de las cosas que se esperan, o la expectación es la sustancia de la cosa que el hombre teme, la cosa que esperaba me ha llegado. Nada es demasiado bueno para ser verdad, nada es demasiado maravilloso para suceder, nada es demasiado bueno para durar, cuando miras a Dios para tu bien. Ahora piensa en las bendiciones que parecen tan lejanas, y comienza a esperarlas ahora, bajo la gracia, de una manera inesperada, porque Dios trabaja de maneras inesperadas sus maravillas para realizar. Me han dicho que hay tres mil promesas en la Biblia. Esperemos ahora que se cumplan todas estas bendiciones. Entre ellas se nos prometen riquezas y honores, juventud eterna, tu carne será como la de un niño pequeño, y vida eterna, la muerte misma será vencida. El cristianismo se fundó en el perdón de los pecados y en una tumba vacía. Ahora sabemos que todas estas cosas son científicamente posibles. Al invocar la ley del perdón, nos liberamos de los errores y de las consecuencias de los mismos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, quedaréis más blancos que la lana. Entonces nuestros cuerpos serán bañados en luz, y expresarán el cuerpo eléctrico, que es incorruptible e indestructible, sustancia pura, que expresa la perfección. Espero lo inesperado, mi glorioso bien ahora viene a pasar. El largo brazo de Dios El Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos deud. 33 horas y 27 minutos En la Biblia, el brazo de Dios siempre simboliza protección. Los escritores de la Biblia conocían el poder de un símbolo. Aporta una imagen que impresiona a la mente subconsciente. Utilizaron los símbolos de la roca, las ovejas, los pastores, la viña, la lámpara y cientos de otros. Sería interesante saber cuántos símbolos se utilizan en la Biblia. El brazo también simboliza la fuerza. El Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos, y él echará al enemigo de delante de ti, y dirá, destruyelos. ¿Quién es el enemigo ante ti? Las formas de pensamiento negativas que has construido en tu mente subconsciente. Los enemigos de un hombre son sólo los de su propia casa. Los brazos eternos expulsan estos pensamientos enemigos y los destruyen. ¿Has sentido alguna vez el alivio de sacar alguna forma de pensamiento negativa? Tal vez has acumulado una forma de pensamiento de resentimiento, hasta que siempre estás sirviendo de ira por algo. Estás resentido con gente que conoces, con gente que no conoces, con gente del pasado y con gente del presente, y puedes estar seguro de que la gente del futuro no escapará a tu ira. Todos los órganos del cuerpo se ven afectados por el resentimiento, pues cuando te resientes, lo haces con todos los órganos del cuerpo. Pagas la pena con reumatismo, artritis, neuritis, etc., pues los pensamientos ácidos producen ácido en la sangre. Todo este problema viene porque usted está luchando la batalla, no dejándola al largo brazo de Dios. He dado la siguiente declaración a muchos de mis estudiantes. El largo brazo de Dios se extiende sobre las personas y las condiciones, controlando esta situación y protegiendo mis intereses. Esto trae una imagen de un brazo largo que simboliza fuerza y protección. Al comprender el poder del brazo largo de Dios, ya no te resistirás ni te resentirás. Te relajarías y te dejarías llevar. Los pensamientos enemigos dentro de ti serían destruidos, por lo tanto, las condiciones adversas desaparecerían. El desarrollo espiritual significa la capacidad de quedarse quieto o hacerse a un lado y dejar que la inteligencia infinita levante tus cargas y pelee tus batallas. Cuando la carga del resentimiento se levanta, experimentas una sensación de alivio. Tienes un sentimiento bondadoso hacia todos, y todos los órganos de tu cuerpo comienzan a funcionar correctamente. Un recorte que cita a Albert Edward D. 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 dice, que amar a nuestros enemigos es bueno para nuestra salud espiritual es ampliamente conocido y aceptado. Pero que la negación y las emociones venenosas destruyen la salud física es un descubrimiento relativamente nuevo. El problema de la salud es a menudo un problema emocional. Las emociones erróneas que se mantienen y se repiten son potentes causas de enfermedad. Cuando el predicador habla de amar a tus enemigos, el hombre de la calle es propenso a descartar la idea como insoportable y piadosa. Pero el hecho es que el predicador le está diciendo algo que es una de las primeras leyes de la higiene, así como de la ética. Ningún hombre, ni siquiera por el bien de su cuerpo, puede permitirse el lujo de entregarse al odio. Es como una dosis repetida de veneno. Cuando te instan a deshacerte del miedo, no estás escuchando a un idealista golpeado por la luna, más bien estás escuchando un consejo que es tan importante para la salud como un consejo sobre la dieta. Se habla mucho de una dieta equilibrada, pero sin una mente equilibrada no se puede digerir lo que se come, con o sin calorías. La no resistencia es un arte. Cuando se adquiere, el mundo es tuyo. Muchas personas tratan de forzar las situaciones. Tu bien duradero nunca vendrá a través de forzar la voluntad personal. Huye de las cosas que huyen de ti, no busques nada, la fortuna te busca a ti. Contempla su sombra en el suelo. Contempla su sombra en el suelo. Contempla su sombra en la puerta. No conozco al autor de estas líneas. Al obeloc, el célebre atleta inglés, le preguntaron cómo conseguir su velocidad y resistencia al correr. Respondió, aprende a relajarte. Alcancemos este descanso en la acción. Él estaba más relajado cuando corría más rápido. La gran oportunidad y el gran éxito suelen llegar cuando menos te lo esperas. Tienes que soltarte lo suficiente para que la gran ley de la atracción opere. Nunca has visto un imán preocupado y ansioso. Se mantiene erguido y no tiene ninguna preocupación en el mundo, porque sabe que las agujas no pueden evitar saltar hacia él. Las cosas que deseamos con razón se hacen realidad cuando hemos quitado el embrague. En mi curso por correspondencia digo, no dejes que el deseo de tu corazón se convierta en una enfermedad del corazón. Uno se desmagnetiza completamente cuando desea algo con demasiada intensidad. Te preocupas, temes y agonizas. Hay una ley oculta de indiferencia, ninguna de estas cosas me conmueve. Tus barcos llegan sobre un mar de despreocupación. Muchas personas de la verdad se enemistan con sus amigos, porque están demasiado ansiosos de que lean los libros y vayan a las conferencias. Encuentran oposición. Una amiga llevó mi libro El Juego de la Vida y Cómo jugarlo a la casa de su hermano para que lo leyera. Los jóvenes de la familia se negaron a leerlo. Nada de cosas de locos para ellos. Uno de estos jóvenes conduce un taxi. Una noche condujo un taxi que pertenecía a otro hombre. Al revisar el coche encontró un libro guardado en algún lugar. Era el juego de la vida y cómo jugarlo. Al día siguiente le dijo a su tía, Anoche encontré el libro de la señora Sin en el taxi. Lo he leído y es estupendo. Hay un montón de buenas lecturas en él. ¿Por qué no escribe otro libro? Dios trabaja de manera indirecta sus maravillas para realizar. Me encuentro con gente infeliz y con algunas personas agradecidas y contentas. Un hombre me dijo un día, Tengo mucho que agradecer. Tengo buena salud, suficiente dinero y todavía estoy soltero. El Salmo 89 es muy interesante, pues encontramos que intervienen dos individuos, el hombre que canta el Salmo, pues todos los Salmos son canciones o poemas, y el Señor Dios de los ejércitos que le responde. Es un canto de alabanza y acción de gracias, que ensalza el brazo fuerte de Dios. Cantaré las misericordias del Señor para siempre. Oh, Señor Dios de los ejércitos, ¿quién es un Señor fuerte como tú? Tienes un brazo poderoso, fuerte es tu mano y alta tu diestra. Entonces el Señor de los ejércitos responde, Con quien mi mano se afirmará, también mi brazo lo fortalecerá. Mi misericordia le guardaré para siempre, y mi pacto permanecerá firme con él. Las palabras para siempre solo las escuchamos en la Biblia y en los cuentos de hadas. En el absoluto, el hombre está fuera del tiempo y del espacio. Su bien es por los siglos de los siglos. Los cuentos de hadas provienen de las antiguas leyendas persas que se basan en la verdad. Aladino y su lámpara maravillosa es la representación de la palabra. Aladino frotó la lámpara y todos sus deseos se hicieron realidad. Tu palabra es tu lámpara. Las palabras y los pensamientos son una forma de actividad radial y no regresan vacíos. Un científico ha dicho que las palabras están revestidas de luz. Continuamente estás cosechando los frutos de tus palabras. Una amiga en una de mis reuniones dijo que había traído a mi clase a un hombre que llevaba un año o más sin trabajo. Di la declaración, ahora es el tiempo señalado. Hoy es el día de mi asombrosa suerte. Eso hizo clic en su conciencia. Poco después, le dieron un puesto que le pagaba 9 mil dólares al año. Una mujer me contó que cuando bendije la ofrenda dije que cada ofrenda volvería mil veces. Ella había puesto un dólar en la colecta. Ella dijo con gran comprensión, ese dólar está bendecido y devuelve mil dólares. Ella recibió mil dólares poco tiempo después, de la manera más inesperada. ¿Por qué algunas personas demuestran esta verdad mucho más rápidamente que otras? Es porque tienen oídos que oyen. Jesucristo cuenta la parábola del hombre que sembró la semilla y ésta cayó en buena tierra. La semilla es la palabra. Yo digo, escucha la afirmación que hace clic, la afirmación que te hace comprender. Esa afirmación dará sus frutos. El otro día entré en una tienda en la que conozco bastante bien al empresario. Le había dado a uno de sus empleados una tarjeta de afirmación. Le dije, bromeando, no desperdiciaría una tarjeta de afirmación contigo. No la usarías. Me contestó, oh, claro, dame una. La usaré. A la semana siguiente le di una tarjeta. Antes de irme, se acercó emocionado y me dijo, hice esa afirmación y entraron dos clientes nuevos. Era, ahora es el momento señalado, hoy es el día de mi asombrosa buena suerte. Había hecho clic. Muchas personas utilizan sus palabras en declaraciones exageradas y temerarias. Encuentro mucho material para mis charlas en el salón de belleza. Una joven quería una revista para leer. Llamó a la operadora, deme algo terriblemente nuevo y espantosamente emocionante. Todo lo que quería era la última revista de cine. Oyes a la gente decir, me gustaría que pasara algo terriblemente emocionante. Están invitando a una experiencia infeliz, pero emocionante, a sus vidas. Luego se preguntan por qué les ha ocurrido a ellos. Debería haber una cátedra de metafísica en todas las universidades. La metafísica es la sabiduría de los tiempos. Es la antigua sabiduría enseñada a lo largo de los siglos en la India, Egipto y Grecia. Hermestris Megisto fue un gran maestro de Egipto. Sus enseñanzas fueron muy bien guardadas y han llegado hasta nosotros a lo largo de diez siglos. Vivió en Egipto en los días en que la actual raza de hombres estaba en su infancia. Pero si se lee con atención el Kivalión, se encontrará que enseñaba exactamente lo que nosotros enseñamos hoy. Decía que todos los estados mentales iban acompañados de vibraciones. Uno se combina con lo que vibra, así que ahora vibremos todos hacia el éxito, la felicidad y la abundancia. Ahora es el momento señalado. Hoy es el día de mi asombrosa buena fortuna. La bifurcación del camino. Escoged hoy a quien serviréis, José. 24-15 Cada día hay una necesidad de elección, una bifurcación en el camino. ¿Hago esto o hago aquello? ¿Iré o me quedaré? Muchas personas no saben qué hacer. Se apresuran a dejar que otros tomen decisiones por ellos y luego se arrepienten de haber seguido sus consejos. Hay otros que razonan cuidadosamente las cosas. Suelen sopesar y medir la situación como si se tratara de una compra y se sorprenden cuando no consiguen su objetivo. Hay otras personas que siguen el camino mágico de la intuición y se encuentran en su tierra prometida en un abrir y cerrar de ojos. La intuición es una facultad espiritual que está muy por encima de la mente razonadora. Pero en ese camino está todo lo que se desea o requiere. En mi libro El juego de la vida y cómo jugarlo, doy muchos ejemplos de éxitos alcanzados mediante el uso de esta maravillosa facultad. También digo que la oración es llamar a Dios y la intuición es Dios llamándote a ti. Curso por correspondencia. Así que escoged hoy el camino mágico de la intuición. En mis clases de preguntas y respuestas os digo cómo cultivar la intuición. En la mayoría de las personas es una facultad que ha permanecido dormida. Por eso decimos, despierta tú que duermes. Despierta a tus pistas y corazonadas. Despierta a la divinidad interior. Claude Brackdon dijo, vivir intuitivamente es vivir en cuarta dimensión. Ahora es necesario que tomes una decisión, te enfrentas a una bifurcación del camino. Pide una pista definitiva e inequívoca y la recibirás. Encontramos muchos acontecimientos para interpretar metafísicamente en el libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, llegó la orden divina a Josué. Ahora, pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy. Todo lugar será pisado por la planta de tus pies, a ti te la he dado. Los pies son el símbolo del entendimiento. Por lo que significa metafísicamente que todo lo que entendemos está debajo de nosotros en la conciencia. Y lo que está arraigado allí nunca puede ser quitado de nosotros. Porque, la Biblia continúa diciendo, nadie podrá estar delante de ti todos los días de tu vida. No te fallaré, ni te abandonaré. Solamente esfuerzate y sé muy valiente para que guardes y cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado dondequiera que vayas. Así que encontramos que tenemos éxito a través de ser fuertes y muy valientes en seguir la ley espiritual. Volvemos a la bifurcación del camino, la necesidad de elegir. Escoged hoy a quien serviréis, el intelecto o la guía divina. Un hombre muy conocido, que se ha convertido en un gran poder en el mundo financiero, dijo a un amigo, siempre sigo la intuición y soy la suerte encarnada. La inspiración, que es la guía divina, es lo más importante en la vida. La gente viene a las reuniones de la verdad en busca de inspiración. La palabra adecuada hará que la actividad divina empiece a operar en sus asuntos. Una mujer vino a mí con una complicación de asuntos. Le dije, deja que Dios maneje la situación. Hizo clic. Ella tomó la afirmación, ahora dejo que Dios haga malabares con esta situación. Casi inmediatamente alquiló una casa, que había estado vacía durante mucho tiempo. Deja que Dios haga malabares con cada situación, porque cuando intentas hacer malabares con la situación, se te caen todas las bolas. En mis clases de preguntas y respuestas, me preguntaban, ¿cómo se deja a Dios hacer malabares con una situación? ¿Y qué quiere decir cuando dice que no debo hacer malabares? Uno hace malabares con el intelecto. El intelecto diría, son tiempos difíciles, no hay actividad en el sector inmobiliario. No esperes nada hasta el otoño de 1958. Con la ley espiritual solo existe la hora. Antes de que llames se te responde, porque el tiempo y el espacio no son más que un sueño, y tu bendición está ahí esperando que la liberes por la fe y la palabra. Escoged hoy a quien serviréis, al miedo o a la fe. En cada acto impulsado por el miedo está el germen de su propia derrota. Se necesita mucha fuerza y valor para confiar en Dios. A menudo confiamos en Él en las cosas pequeñas, pero cuando se trata de una situación importante sentimos que es mejor atenderla nosotros mismos, entonces viene la derrota y el fracaso. El siguiente extracto de una carta que recibe y de una mujer del oeste muestra cómo las condiciones pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. He tenido el placer de leer su maravilloso libro El Juego de la Vida y Cómo jugarlo. Tengo cuatro hijos varones, de 10, 13, 15 y 17 años, y pensé en lo maravilloso que es para ellos comprenderlo en sus primeros años de vida, y ser capaces de conseguir las cosas que les corresponden por derecho divino. La señora que me dejó leer su ejemplar me dio otras cosas para leer, pero me pareció que cuando cogí este libro era magnético y no podía soltarlo. Después de leerlo me di cuenta de que estaba tratando de vivir divinamente, pero no entendía la ley o habría avanzado mucho más. Al principio pensé que era muy difícil encontrar un lugar en el mundo de los negocios, después de tantos años de ser madre. Pero recibí esta afirmación, Dios hace un camino donde no hay camino. Y Él hizo eso mismo por mí. Estoy agradecida por mi posición y sonrío cuando la gente me dice, ¿Cómo lo haces, gestionar cuatro niños en edad de crecimiento, un hogar, después de todas las veces que has estado hospitalizada con operaciones tan importantes y ninguno de tus familiares cerca de ti? Tengo esa frase en mi libro, Dios hace un camino donde no hay camino. Dios hizo un camino para ella en los negocios cuando todos sus amigos decían que no se podía hacer. La persona promedio te dirá que casi cualquier cosa no se puede hacer. El otro día tuve un ejemplo de esto. En una tienda encontré un pequeño y encantador gotero de plata que hacía una sola taza de cualquier cosa. Se lo enseñé a unos amigos con entusiasmo, pensando que era muy bonito, y uno dijo, nunca funcionará. El otro dijo, si fuera mío, lo tiraría. Yo defendí el pequeño tripulador y dije que sabía que funcionaría, y así fue. Mis amigos eran simplemente los típicos que dicen, no se puede hacer. Todas las grandes ideas encuentran oposición. No dejes que los demás hagan tambalear tu barco. Sigue el camino de la sabiduría y el entendimiento, y no te apartes de él ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes por donde quiera que vayas. En el versículo 13 del capítulo 24 de Josué, leemos una declaración notable, y os he dado una tierra por la que no trabajasteis, y ciudades que no construisteis, y habitáis en ellas. De las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Esto muestra que el hombre no puede ganar nada, sus bendiciones vienen como regalos. Regalos para que nadie se jacte. Con la realización de la riqueza, recibimos el regalo de la riqueza. Con la realización del éxito, recibimos el regalo del éxito, porque el éxito y la abundancia son estados de ánimo. Porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La tierra de Egipto representa las tinieblas, la casa de la esclavitud, donde el hombre es esclavo de sus dudas y temores, y cree en la carencia y la limitación, resultado de haber seguido la bifurcación equivocada del camino. El infortunio se debe a no atenerse a las cosas que el espíritu ha revelado a través de la intuición. Todas las grandes cosas han sido realizadas por hombres que se aferraron a sus grandes ideas. Henry Ford ya había pasado la mediana edad cuando se le ocurrió la idea del coche Ford. Tuvo grandes dificultades para conseguir el dinero. Sus amigos pensaban que era una idea descabellada. Su padre le dijo, con lágrimas en los ojos, Henry, ¿por qué dejas un buen trabajo de 25 dólares a la semana para perseguir una idea descabellada? Pero nadie podía hacer tambalear el barco de Henry Ford. Así que para salir de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, debemos tomar las decisiones correctas. Seguir la bifurcación correcta del camino. Solamente esfuerza, te hice muy valiente, para que guardes la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes por donde quiera que vayas. Así que, al llegar hoy a la bifurcación del camino, sigamos sin miedo la voz de la intuición. La Biblia la llama la voz tranquila. Vino una voz detrás de mí, diciendo, Este es el camino, andad por él. En este camino está el bien, ya preparado para ti. Encontraréis la tierra por la que no trabajasteis, y ciudades que no construisteis, y habitáis en ellas, de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Soy guiado divinamente, sigo la bifurcación correcta del camino. Dios hace un camino donde no lo hay. Cruzando el Mar Rojo Habla a los hijos de Israel para que avancen. Ex, 14-15 Una de las historias más dramáticas de la Biblia es el episodio de los hijos de Israel cruzando el Mar Rojo. Moisés los conducía fuera de la tierra de Egipto, donde los mantenían en la esclavitud. Eran perseguidos por los egipcios. Los hijos de Israel, como la mayoría de la gente, no disfrutaban confiando en Dios, murmuraban mucho. Le dijeron a Moisés, No es esta la palabra que te dijimos en Egipto, diciendo, Déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios, que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, quedaos quietos, y ved la salvación del Señor, que Él os mostrará hoy, porque a los egipcios que habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor luchará por vosotros, y vosotros callaréis. Podríamos decir que Moisés machacó la fe en los hijos de Israel. Prefirieron ser esclavos de sus viejas dudas y temores, pues Egipto representa la oscuridad, que dar el gran salto a la fe, y pasar por el desierto hacia su tierra prometida. En efecto, hay un desierto que atravesar antes de llegar a la tierra prometida. Las viejas dudas y temores acampan a tu alrededor, pero siempre hay alguien que te dice que sigas adelante. Siempre hay un Moisés en tu camino. A veces es un amigo, a veces la intuición. Y el Señor dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel para que avancen. Pero levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y los hijos de Israel pasarán en seco por en medio del mar. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este durante toda aquella noche, e hizo que el mar se secara, y las aguas se dividieron. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre la tierra seca, y las aguas eran un muro para ellos a su derecha y a su izquierda. Y los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos hasta la mitad del mar, con todos los caballos del faraón, sus carros y su caballería. Y el Señor dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan a caer sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar volvió, y los egipcios huyeron contra él, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron, y cubrieron los carros, y la gente de a caballo, y todos los ejércitos de faraón que entraron en el mar tras ellos, no quedó ni uno de ellos. Ahora recuerden, la Biblia está hablando del individuo. Está hablando de su desierto, su mar rojo, y su tierra prometida. Cada uno de ustedes tiene una tierra prometida, el deseo de su corazón, pero han sido tan esclavizados por los egipcios, sus pensamientos negativos, que parece muy lejana, y demasiado buena para ser verdad. Consideras que confiar en Dios es una propuesta muy arriesgada. El desierto podría ser peor que los egipcios. ¿Y cómo sabes que la tierra prometida existe realmente? La mente razonadora siempre apoyará a los egipcios. Pero, tarde o temprano, algo dice, adelante. Suelen ser las circunstancias, te empujan a ello. Pongo el ejemplo de una alumna. Es una pianista maravillosa y tuvo un gran éxito en el extranjero. Volvió con un libro lleno de recortes de prensa y con el corazón contento. Un pariente se interesó por ella y le dijo que la apoyaría económicamente para una gira de conciertos. Eligieron un manager que se encargó de los gastos y de las reservas. Después de uno o dos conciertos, ya no había fondos. El manager se los había llevado. Mi amiga se quedó desamparada, desolada y decepcionada. Fue entonces cuando acudió a mí. Odiaba a ese hombre y eso la ponía enferma. Tenía muy poco dinero y solo podía permitirse una habitación sin alegría en la que sus manos a menudo estaban demasiado frías para practicar. En efecto, estaba esclavizada por los egipcios, odio, resentimiento, carencia y limitación. Alguien la trajo a una de mis reuniones y ella me habló y contó su historia. Le dije, en primer lugar, debes dejar de odiar a ese hombre. Cuando seas capaz de perdonarle, tu éxito volverá a ti. Te estás iniciando en el perdón. Parecía una orden muy grande, pero ella lo intentó y vino regularmente a todas mis reuniones. Mientras tanto, el pariente había iniciado una demanda para recuperar el dinero. Pasó el tiempo y nunca llegó a los tribunales. Mi amiga recibió una llamada para ir a California. Ya no le molestaba la situación y había perdonado al hombre. De repente, después de unos cuatro años, le notificaron que el caso había llegado a los tribunales. Me llamó a su llegada a Nueva York y me pidió que dijera la palabra de rectitud y justicia. Acudieron a la hora señalada y todo se resolvió extrajudicialmente, restituyendo el hombre el dinero mediante pagos mensuales. Vino a verme rebosante de alegría, pues dijo, no tenía el menor resentimiento hacia el hombre. Se sorprendió cuando le saludé cordialmente. Su pariente le dijo que todo el dinero iba a ser para ella, por lo que se encontró con una gran cuenta bancaria. Ahora llegará pronto a su tierra prometida. Salió de la casa de la esclavitud, del odio y el resentimiento y cruzó su mar rojo. Su buena voluntad hacia el hombre hizo que las aguas se separaran y ella cruzó en tierra seca. La tierra seca simboliza algo sustancial bajo sus pies, los pies simbolizan la comprensión. Moisés se destaca como una de las figuras más grandes de la historia bíblica. A Moisés le tocó salir de Egipto con su nación. La tarea que tenía antes y no era sólo la falta de voluntad del faraón para dejar ir a aquellos a quienes había convertido en esclavos rentables, sino también estimular a la rebelión abierta a esta nación que había perdido su iniciativa bajo las penurias de sus capataces. Se requería un genio extraordinario para hacer frente a esta condición que Moisés poseía con abnegación y el valor de sus propias convicciones. Abnegación Fue llamado el más manso de los hombres. A menudo hemos oído la expresión tan manso como Moisés. Fue tan manso ante los mandatos del Señor que se convirtió en uno de los hombres más fuertes. El Señor dijo a Moisés, Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y dividelo, y los hijos de Israel pasarán en seco por en medio del mar. Entonces, sin dudar, dijo a los hijos de Israel, Avanzad. Esto fue una osadía, conducir a una multitud de personas al mar, teniendo perfecta fe en que no se ahogarían. He aquí el milagro. El Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este durante toda aquella noche y puso el mar en seco y las aguas se dividieron. Ahora recuerde, esto podría sucederle a usted este mismo día. Piensa en tu problema. Tal vez has perdido tu iniciativa por haber vivido tanto tiempo como esclavo del faraón, tus dudas, miedos y desánimos. Dígase a sí mismo, siga adelante. El Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este. Pensaremos en este fuerte viento del este como una fuerte afirmación. Toma una afirmación vital de la verdad. Por ejemplo, si su problema es financiero, diga, Mi suministro viene de Dios y grandes y felices sorpresas financieras me llegan ahora, bajo la gracia, de manera perfecta. La declaración es buena porque contiene el elemento de misterio. Se nos dice que Dios obra de manera misteriosa sus maravillas para realizarlas. Podríamos decir de manera sorprendentes. Ahora que ha hecho su declaración para el suministro, ha hecho soplar el viento del este. Así que camina hacia tu mar rojo de carencia o limitación. La manera de llegar al mar rojo es hacer algo que demuestre tu valentía. Contaré la historia de un estudiante que recibió una invitación para visitar a unos amigos en un centro de veraneo muy elegante. Llevaba mucho tiempo viviendo en el campo, se había vuelto más pesada y no le quedaba nada más que su traje de niña exploradora. De repente, recibió la invitación. Significaba ropa de noche, zapatillas y accesorios de los que no disponía y no tenía dinero para comprarlos. Vino a verme. Le dije, ¿Cuál es tu corazonada? Respondió, me siento muy intrépida. Tengo la corazonada de ir, de todos modos. Así que se metió en algo para viajar y se fue. Cuando llegó a la casa de su amiga, la saludaron calurosamente, pero su anfitriona le dijo, con cierta vergüenza, tal vez lo que he hecho te perjudique, pero hay unos trajes de noche y unas zapatillas que nunca uso y que he puesto en tu habitación. ¿No quieres usarlas? Mi amiga le aseguró que estaría encantada y todo encajaba perfectamente. En efecto, ella se había acercado a su mar rojo y había pasado a tierra firme. Las aguas de mi mar rojo se separan y yo paso a tierra firme, ahora avanzo hacia mi tierra prometida. El vigilante de la puerta. También he puesto sentinelas sobre vosotros, diciendo, escuchad el sonido de la trompeta, Jeremías 6.17. Todos debemos tener un vigilante en la puerta de nuestros pensamientos. El vigilante en la puerta es la mente superconsciente. Tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos. Como hemos vivido en la carrera de pensamientos durante miles de años, parece casi imposible controlarlos. Se apresuran a través de nuestras mentes como ganado u ovejas en estampida. Pero un solo perro pastor puede controlar a las ovejas asustadas y guiarlas al corral. Vi una foto en los noticieros de un perro pastor controlando a las ovejas. Había reunido a todas menos a tres. Estas tres se resistían y se resentían. Berreaban y levantaban las patas delanteras en señal de protesta, pero el perro simplemente se sentaba delante y no les quitaba los ojos de encima. No ladró ni amenazó. Simplemente se sentó y miró su determinación. Al cabo de un rato, las ovejas sacudieron la cabeza y entraron en el corral. Podemos aprender a controlar nuestros pensamientos de la misma manera, con una suave determinación, no con la fuerza. Tomamos una afirmación y la repetimos continuamente, mientras nuestros pensamientos están alborotados. No siempre podemos controlar nuestros pensamientos, pero podemos controlar nuestras palabras y la repetición impresiona al subconsciente y entonces somos dueños de la situación. En el sexto capítulo de Jeremías leemos, He puesto un centinela sobre vosotros, diciendo, Escuchad el sonido de la trompeta. Tu éxito y tu felicidad en la vida dependen del vigilante en la puerta de tus pensamientos, porque tus pensamientos, tarde o temprano, se cristalizan en lo externo. La gente cree que huyendo de una situación negativa, se librará de ella, pero la misma situación les enfrenta allá donde vayan. Se encontrarán con las mismas experiencias hasta que hayan aprendido la lección. Esta idea se pone de manifiesto en la película El mago de Oz. La niña, Dorothy, es muy infeliz porque la mujer mala del pueblo quiere quitarle su perro, Toto. Va, desesperada, a confiar en su tía Em y en su tío Henry, pero están demasiado ocupados para escucharla y le dicen que se vaya. Le dice a Toto, hay un lugar maravilloso en lo alto de los cielos donde todo el mundo es feliz y nadie es malo. ¿Cómo le gustaría estar allí? Un ciclón de Kansas aparece de repente y ella y Toto son elevados en lo alto del cielo y aterrizan en el país de Oz. Al principio todo parece encantador, pero pronto tiene las mismas experiencias de siempre. La anciana malvada del pueblo se ha convertido en una bruja terrible y sigue intentando quitarle a Toto. ¿Cómo le gustaría volver a Kansas? Le dicen que busca al mago de Oz. Él es todopoderoso y le concederá su petición. Se pone en marcha para encontrar su palacio en la ciudad de Esmeralda. En el camino se encuentra con un espantapájaros. Es muy infeliz porque no tiene cerebro. Conoce a un hombre de hojalata que es muy infeliz porque no tiene corazón. Luego se encuentra con un león que es muy infeliz porque no tiene valor. Ella los anima diciendo todos iremos al mago de Oz y él nos dará lo que queremos. El espantapájaros un cerebro, el hombre de hojalata un corazón y el león valor. Se encuentran con terribles experiencias pues la bruja mala está decidida a capturar a Doroti y a quitarle a Toto y las zapatillas de Rubí que la protegen. Por fin llegan al palacio Esmeralda del mago de Oz. Piden audiencia pero les dicen que nadie ha visto nunca al mago de Oz que vive misteriosamente en el palacio. Pero por influencia de la bruja buena del norte entran en el palacio. Allí descubren que el mago no es más que un falso mago del pueblo natal de Doroti en Kansas. Todos están desesperados porque sus deseos no pueden ser concedidos. Pero entonces la bruja buena les muestra que sus deseos ya se han concedido. El espantapájaros ha desarrollado un cerebro al tener que decidir qué hacer en las experiencias que ha encontrado. El hombre de Ojalata descubre que tiene corazón porque ama a Doroti y el león se ha vuelto valiente porque ha tenido que mostrar coraje en sus muchas aventuras. La bruja buena del norte le dice a Doroti que has aprendido de tus experiencias y Doroti responde he aprendido que el deseo de mi corazón está en mi propia casa y en mi propio patio. Entonces la bruja buena agita su varita y Doroti vuelve a estar en su casa. Se despierta y descubre que el espantapájaros el hombre de Ojalata y el león son los hombres que trabajan en la granja de su tío. Están muy contentos de tenerla de vuelta. Esta historia enseña que si huyes tus problemas correrán detrás de ti. No te preocupes por una situación y esta caerá por su propio peso. Hay una ley oculta de la indiferencia. Ninguna de estas cosas me conmueve. Ninguna de estas cosas me perturba, podríamos decir en lenguaje moderno. Cuando ya no puedas ser perturbado, toda perturbación desaparecerá de lo externo. Cuando tus ojos han visto a tus maestros, tus maestros desaparecen. Puse vigilante sobre vosotros, diciendo, escuchad el sonido de la trompeta. Una trompeta es un instrumento musical utilizado en la antigüedad para llamar la atención de la gente hacia algo, hacia la victoria, hacia el orden. Se formará el hábito de prestar atención a cada pensamiento y a cada palabra cuando se comprenda su importancia. La imaginación, la tijera de la mente, está constantemente recortando los acontecimientos que van a llegar a tu vida. Muchas personas recortan las imágenes del miedo, viendo cosas que no están divinamente planeadas. Con el ojo único, el hombre ve solo la verdad. Ve a través del mal, sabiendo que de él sale el bien. Transmuta la injusticia en justicia y desarma a su aparente enemigo enviándole buena voluntad. Leemos en la mitología sobre los cíclopes, una raza de gigantes que se dice que habitaban en Sicilia. Estos gigantes tenían un solo ojo en medio de la frente. La sede de la facultad de imaginar está situada en la frente, entre los ojos. Así que estos gigantes legendarios surgieron de esta idea. Eres realmente un gigante cuando tienes un solo ojo. Entonces cada pensamiento será un pensamiento constructivo y cada palabra una palabra de poder. Que el tercer ojo sea el vigilante de la puerta. Por lo tanto, si tu ojo es único, todo tu cuerpo está lleno de luz. Con el ojo único tu cuerpo se transformará en tu cuerpo espiritual, el cuerpo eléctrico hecho a semejanza e imagen de Dios, imaginación. Al ver claramente el plan perfecto, podríamos redimir el mundo, con nuestro ojo interior ver un mundo de paz y abundancia y buena voluntad. No juzgues por las apariencias, juzga con justicia. La nación no levantará la espada contra la nación ni aprenderá más la guerra. La ley oculta de la indiferencia significa que no te perturban las apariencias adversas. Te aferras firmemente al pensamiento constructivo que triunfa. La ley espiritual trasciende la ley del karma. Esta es la actitud mental que debe mantener el sanador o practicante hacia su paciente. Indiferente a las apariencias de carencia, pérdida o enfermedad, él produce el cambio en la mente, el cuerpo y los asuntos. Permítanme citar el capítulo 31 de Jeremías. La nota clave es de regocijo. Da una imagen del individuo liberado del pensamiento negativo. Porque habrá un día en que los sentinelas del monte Efraín gritarán, levantaos y subamos a Sion, al Señor nuestro Dios. El atalaya de la puerta no duerme ni se adormece. Es el ojo que vigila a Israel. Pero el individuo que vive en un mundo de pensamiento negativo no es consciente de este ojo interior. Puede tener ocasionalmente destellos de intuición o iluminación y luego vuelve a caer en un mundo de caos. Se necesita determinación y eterna vigilancia para controlar las palabras y los pensamientos. Los pensamientos de miedo, de fracaso, de resentimiento y de mala voluntad deben ser disueltos y disipados. Tomemos la afirmación toda planta que mi padre en el cielo no haya plantado será desarraigada. Esto le da una imagen vívida de desarraigar las malas hierbas en un jardín. Son arrojadas a un lado y se secan porque no tienen tierra para nutrirlas. Tú alimentas los pensamientos negativos dándoles tu atención. Utiliza la ley oculta de la indiferencia y niégate a interesarte. Pronto matarás de hambre al ejército de los extraterrestres. Las ideas divinas se agolparán en tu conciencia, las ideas falsas se desvanecerán y desearás sólo lo que Dios desea a través de ti. Los chinos tienen un proverbio, el filósofo deja el corte de su abrigo al sastre. Así que deja el plan de tu vida al diseñador divino y encontrarás todas las condiciones permanentemente perfectas. El terreno en el que me encuentro es un terreno sagrado. Ahora me expando rápidamente en el plan divino de mi vida donde todas las condiciones son permanentemente perfectas. El camino de la abundancia. Entonces acumularás el oro como el polvo Job 22 24. El camino de la abundancia es una calle de un solo sentido. Como dice el viejo refrán, no hay dos caminos. O te diriges a la carencia o te diriges a la abundancia. El hombre con una conciencia rica y el hombre con una conciencia pobre no caminan por la misma calle mental. Hay un suministro abundante, divinamente planeado para cada individuo. El hombre rico lo está aprovechando, porque los pensamientos ricos producen un entorno rico. Cambia tus pensamientos y en un abrir y cerrar de ojos, todas tus condiciones cambian. Tu mundo es un mundo de ideas cristalizadas, de palabras cristalizadas. Tarde o temprano, recoges los frutos de tus palabras y pensamientos. Las palabras son cuerpos o fuerzas que se mueven en espiral y vuelven a su debido tiempo a cruzar la vida de sus creadores. Las personas que siempre están hablando de carencia y limitación cosechan carencia y limitación. No puedes entrar en el reino de la abundancia lamentándote de tu suerte. Conozco a una mujer que siempre estuvo limitada en sus ideas de prosperidad. Ella estaba continuamente haciendo que su ropa vieja sirviera en lugar de comprar ropa nueva. Era muy cuidadosa con el dinero que tenía y siempre aconsejaba a su marido que no gastara tanto. Decía repetidamente no quiero nada que no pueda pagar. No podía permitirse mucho así que no tenía mucho. De repente todo su mundo se resquebrajó. Su marido la abandonó cansado de sus quejas y de sus pensamientos limitados. Estaba desesperada cuando un día dio con un libro de metafísica. En él se explicaba el poder del pensamiento y de las palabras. Se dio cuenta de que había invitado a todas las experiencias infelices por un pensamiento equivocado. Se rió de sus errores y decidió sacar provecho de ellos. Decidió probar la ley de la abundancia. Utilizó el dinero que tenía sin miedo para mostrar su fe en su suministro invisible. Confió en Dios como fuente de su prosperidad. Ya no expresaba la carencia y la limitación. Se mantenía sintiéndose y pareciendo próspera. Sus antiguos amigos apenas la reconocían. Había entrado en el camino de la abundancia. Recibió más dinero del que nunca había tenido. Se abrieron puertas inauditas, se liberaron canales asombrosos. Tuvo mucho éxito en un trabajo para el que no había tenido formación. Se encontró en un terreno milagroso. ¿Qué había sucedido? Había cambiado la calidad de sus palabras y pensamientos. Había tomado a Dios en su confianza y en todos sus asuntos. Tuvo muchas demostraciones de última hora, pero su provisión siempre llegaba porque cavaba sus zanjas y daba gracias sin vacilar. Alguien me llamó hace poco y me dijo, estoy buscando desesperadamente un puesto. Yo le contesté, no lo busques desesperadamente, búscalo con alabanza y acción de gracias, porque Jesucristo, el más grande de los metafísicos, dijo que rezaras con alabanza y acción de gracias. La alabanza y la acción de gracias abren las puertas, porque la expectativa siempre gana. Por supuesto, la ley es impersonal y una persona deshonesta con pensamientos ricos atraerá las riquezas, pero, una cosa mala vida tiene siempre mal éxito, como dice Shakespeare. Será de corta duración y no traerá la felicidad. Basta con leer los periódicos para ver que el camino del transgresor es duro. Por eso es tan necesario plantear correctamente tus exigencias al suministro universal y pedir lo que te corresponde por derecho divino y bajo la gracia de forma perfecta. Algunas personas atraen la prosperidad, pero no pueden retenerla. A veces se les va la cabeza, a veces la pierden por el miedo y la preocupación. Un amigo en una de mis clases de preguntas y respuestas contó esta historia. Unas personas de su ciudad natal, que siempre habían sido pobres, de repente encontraron petróleo en su patio trasero. Les trajo grandes riquezas. El padre se unió al club de campo y se dedicó a jugar al golf. Ya no era joven, el ejercicio era demasiado para él y cayó muerto en el campo. Esto llenó de miedo a toda la familia. Todos decidieron que podría tener problemas de corazón, así que ahora están en la cama con enfermeras entrenadas que vigilan cada latido del corazón. En la carrera la gente debe preocuparse por algo. Ya no se preocupaban por el dinero, así que trasladaron sus preocupaciones a la salud. La vieja idea era que no se puede tener todo. Si conseguías una cosa, perdías otra. La gente siempre decía, tu suerte no durará, es demasiado bueno para ser verdad. Jesucristo dijo, en el mundo, pensamiento del mundo, hay tribulación, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo, pensamiento. En el superconsciente o Cristo interior, hay un suministro abundante para cada demanda y tu bien es perfecto y permanente. Si vuelves al todopoderoso, serás edificado, en la conciencia, apartarás la iniquidad lejos de tus tabernáculos. Entonces, acumularás el oro como el polvo, el oro de ofir como las piedras de los arroyos. Sí, el todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Qué imagen de opulencia. El resultado de volver al todopoderoso en la conciencia. Con la persona media, que ha pensado en términos de carencia durante mucho tiempo, es muy difícil construir una conciencia rica. Tengo un estudiante que ha atraído un gran éxito al hacer la declaración y soy la hija del rey. Mi padre rico derrama ahora su abundancia sobre mí, soy la hija del rey. Todo se abre paso para mí. Muchas personas soportan condiciones limitadas porque son demasiado perezosas mentalmente para pensar en salir de ellas. Debes tener un gran deseo de libertad financiera, debes sentirte rico, debes verte rico, debes prepararte continuamente para la riqueza. Hazte como un niño pequeño y hazte creer que eres rico. Así impresionarás al subconsciente con la expectativa. La imaginación es el taller del hombre, las tijeras de la mente, donde está constantemente recortando los acontecimientos de su vida. El superconsciente es el reino de la inspiración, la revelación, la iluminación y la intuición. La intuición suele conocerse como una corazonada. Ya no me disculpo por la palabra corazonada. Ahora está en el último diccionario de Webster. Tuve la corazonada de buscar corazonada y ahí estaba. El superconsciente es el reino de las ideas perfectas. El gran genio capta sus pensamientos desde el superconsciente. Sin la visión, imaginación, mi pueblo perece. Cuando el pueblo ha perdido el poder de imaginar su bien, perece o se hunde. Es interesante comparar la traducción de las Biblias francesa e inglesa. En el versículo 21 del capítulo 22 de Job leemos conoce ahora a él y estate en paz así te vendrá el bien. En la Biblia francesa leemos apégate a Dios y tendrás paz. Así disfrutarás de la felicidad. El versículo 23 si te vuelves al todopoderoso serás edificado alejarás la iniquidad de tus moradas. En la traducción francesa leemos serás restablecido si vuelves al todopoderoso alejando la iniquidad de tus moradas. En el versículo 24 leemos una nueva y sorprendente traducción. La Biblia inglesa dice entonces depositarás el oro como el polvo y el oro de ofir como las piedras de los arroyos. La Biblia francesa dice echa el oro en el polvo el oro de ofir entre los guijarros de los torrentes y el todopoderoso será tu oro tu plata tus riquezas. Esto significa que si la gente depende totalmente de su suministro visible es mejor tirarlo y confiar absolutamente en el todopoderoso para el oro la plata y las riquezas. Doy un ejemplo en la historia que me contó un amigo. Un sacerdote fue a visitar un convento de monjas en Francia donde daban de comer a muchos niños. Una de comida los niños debían pasar hambre. Le dijo que no tenían más que una pieza de plata aproximadamente el valor de un cuarto de dólar. Necesitaban comida y ropa. El sacerdote dijo dame la moneda. Ella se la entregó y él la tiró por la ventana. Ahora dijo confía totalmente en Dios. En poco tiempo llegaron amigos con mucha comida y regalos de dinero. Esto no significa tirar el dinero que tienes pero no dependas de él. Depende de tu suministro invisible el banco de la imaginación. Apeguémonos ahora a Dios y tengamos paz. Porque él será nuestro oro, nuestra plata y nuestras riquezas. La inspiración del todopoderoso será mi defensa y tendré mucha plata. Nunca me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23 1 El Salmo 23 es el más conocido de todos los Salmos. Podríamos decir que es la nota clave del mensaje de la Biblia. Le dice al hombre que nunca le faltará cuando tenga la comprensión o convicción de que el Señor es su pastor, la comprensión de que la inteligencia infinita suple toda necesidad. Si obtienes esta convicción hoy, toda necesidad será satisfecha ahora y para siempre, atraerás instantáneamente de la abundancia de las esferas cualquier cosa que desees o requieras, porque lo que necesitas ya está en tu camino. Una mujer se dio cuenta de repente, el Señor es mi pastor, nunca me faltará. Parecía tocar su suministro invisible, se sentía fuera del tiempo y del espacio, ya no dependía de lo externo. Su primera demostración fue pequeña, pero necesaria. Necesitaba de inmediato unos clips grandes, pero no tenía tiempo de ir a una papelería a comprarlos. Buscando otra cosa, abrió un cofre poco usado y en él encontró una docena de clips grandes. Sintió que la ley funcionaba y dio gracias, entonces apareció el dinero necesario y le llegaron cosas grandes y pequeñas. Desde entonces se basa en la afirmación el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nunca me faltará. Solíamos escuchar a la gente decir, no creo que sea correcto pedirle a Dios dinero o cosas. No se daban cuenta de que este principio creativo está dentro de cada hombre, el padre interior. La verdadera espiritualidad es probar a Dios como tu suministro, diariamente no solo de vez en cuando. Jesucristo conocía esta ley, pues todo lo que deseaba o requería aparecía inmediatamente en su camino, los panes y los peces y el dinero de la boca del pez. Con esta comprensión, todo el acaparamiento y el ahorro desaparecerían. Esto no significa que no debas tener una gran cuenta bancaria e inversiones, pero sí que no debes depender de ellas, pues si tuvieras una pérdida en un sentido, tendrías una ganancia en otro. Siempre tus graneros estarían llenos y tu copa rebosaría. Ahora, ¿cómo hace uno este contacto con su suministro invisible? Esto no está abierto a unos pocos elegidos, cualquiera que invoque el nombre del Señor será liberado. El Señor es tu pastor y mi pastor y el pastor de todos. Dios es la inteligencia suprema dedicada a suplir la necesidad del hombre, la explicación es que el hombre es Dios en acción. Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Podríamos parafrasear la afirmación y decir, yo y el gran principio creador del universo somos uno y el mismo. El hombre solo falla cuando pierde el contacto con este principio creativo en el que hay que confiar plenamente, pues es inteligencia pura y conoce el camino del cumplimiento. La mente razonadora y la voluntad personal provocan un cortocircuito. Confía en mí y yo lo haré realidad. La mayoría de la gente se llena de aprehensión y temor cuando no hay nada a lo que aferrarse en lo externo. Una mujer vino a un practicante y le dijo, solo soy una pobre mujercita sin nadie más que Dios detrás de mí. El practicante le dijo, no tienes que preocuparte si tienes a Dios detrás de ti, porque todo lo que el reino te ofrece es tuyo. Una mujer me llamó por teléfono y me dijo, casi llorando, estoy muy preocupada por la situación de los negocios. Le contesté, la situación con Dios sigue siendo la misma, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Si una puerta se cierra, otra se abre. Un hombre de negocios muy exitoso, que conduce todos los asuntos según los métodos de la verdad, dijo, el problema con la mayoría de la gente es que llegan a confiar en ciertas condiciones. No tienen suficiente imaginación para ir hacia adelante, para abrir nuevos canales. Casi todos los grandes éxitos se construyen sobre un fracaso. Me contaron que Edgar Bergen perdió su papel en una producción de Broadway porque no querían más muñecos. Noel Cobart lo metió en la hora de radio de Rudy Daly y conté la historia en una de mis reuniones de un hombre que era tan pobre y estaba tan desanimado que acabó con todo. Unos días más tarde llegó una carta notificándole que había heredado una gran fortuna. Un hombre en la reunión dijo eso significa que cuando quieras estar muerto tu manifestación será en tres días. Si no te dejes engañar por la oscuridad que precede al amanecer. Es bueno ver el amanecer de vez en cuando para convencerse de lo infalible que es. Me recuerda una experiencia de hace varios años. Tenía una amiga que vivía en Brooklyn cerca de Prospect Park. Le gustaba hacer cosas inusuales y me dijo ven a visitarme y nos levantaremos temprano para ver salir el sol en Prospect Park. Al principio me negué pero luego vino la corazonada de que sería una experiencia interesante. Fue en verano. Nos levantamos sobre las cuatro, mi amiga, su hija pequeña y yo. Estaba muy oscuro pero salimos por la calle hasta la entrada del parque. Algunos policías nos miraban con curiosidad pero mi amiga les dijo con dignidad vamos a ver salir el sol y eso pareció satisfacerles. Atravesamos el parque hasta llegar a la hermosa rosalera. Apareció un tenue rayo rosado en el este y de repente oímos un tremendo alboroto. Estábamos cerca del zoológico y todos los animales saludaban el amanecer. Los leones y los tigres rugían, las hienas reían, se oían gritos y aullidos, todos los animales tenían algo que decir porque se acercaba un nuevo día. Era en efecto de lo más inspirador. La luz se colaba entre los árboles, todo tenía un aspecto sobrenatural. Luego, a medida que se hacía más claro, nuestras sombras estaban delante en lugar de detrás de nosotros. El amanecer de un nuevo día. Este es el maravilloso amanecer que nos llega a cada uno de nosotros después de alguna oscuridad. Tu amanecer de éxito, felicidad y abundancia está pues leemos en el maravilloso poema sánscrito, mira bien, pues, este día, tal es el saludo del amanecer. Este día el Señor es tu pastor. Este día no te faltará, ya que tú y este gran principio creativo son uno y el mismo. El Salmo 34 es también un salmo de seguridad. Comienza con una bendición para el Señor, bendeciré al Señor en todo momento, su alabanza estará continuamente en mi boca. A los que buscan al Señor no les faltará nada bueno. Buscar al Señor significa que el hombre debe dar el primer paso. Acércate a mí y yo me acercaré a ti, dice el Señor. Buscas al Señor haciendo tu afirmación, esperando y preparándote para tu bien. Si pides el éxito y te preparas para el fracaso, recibirás aquello para lo que te has preparado. Cuento en mi libro El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo de un hombre que me pidió que le dijera la palabra de que todas sus deudas fueran borradas. Después del tratamiento, dijo, ahora estoy pensando en lo que diré a la gente cuando no tenga dinero para pagarles. Un tratamiento no te ayudará si no En el Salmo 23 leemos, el restaura mi alma. Tu alma es tu mente subconsciente y debes ser restaurada con las ideas correctas. Cualquier cosa que sientas profundamente se imprime en el subconsciente y se manifiesta en tus asuntos. Si estás convencido de que eres un fracasado, serás un fracasado hasta que imprimas en el subconsciente la convicción de que eres un triunfador. Esto se consigue haciendo una afirmación que haga clic. Una amiga en una reunión dijo que le había hecho la afirmación cuando salía de la sala, el terreno que pisas es terreno de cosecha. Las cosas con ella habían sido muy aburridas, pero esta afirmación hizo clic. Tierra de cosecha, tierra de cosecha, sonó en sus oídos. Inmediatamente empezaron a llegarle cosas buenas y sorpresas felices. La razón por la que es necesario hacer una afirmación es porque la repetición impresiona al subconsciente. Al principio no puedes controlar tus pensamientos, pero puedes controlar tus palabras, y Jesucristo dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cada día, elige las palabras correctas, los pensamientos correctos. La facultad de imaginar es la de las imaginaciones del corazón salen los asuntos de la vida. Todos tenemos un banco al que podemos recurrir, el banco de la imaginación. Imaginémonos ricos, bien y felices, imaginemos todos nuestros asuntos en orden divino, pero dejemos el camino de la realización a la inteligencia infinita. Tiene armas que vosotros no conocéis, tiene canales que os sorprenderán. Uno de los pasajes más hagas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Esto significa que incluso en presencia de la situación de los enemigos, provocada por tus dudas, miedos o resentimientos, una salida está preparada para ti. El Señor es mi pastor, nunca me faltará. Mira con asombro. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas de antaño, Salmo 77 horas y 11 minutos. Las palabras maravilla y maravilloso se utilizan muchas veces en la Biblia. En el diccionario la palabra maravilla se define como un motivo de sorpresa, asombro, un milagro, una maravilla. Ouspensky, en su libro Tertium Organum, llama al mundo de la cuarta dimensión, el mundo de lo maravilloso. Él ha calculado matemáticamente que existe un reino donde todas las condiciones son perfectas. Jesucristo lo llamó el reino. Podríamos decir, buscad primero el mundo de las maravillas y todas las cosas os serán añadidas. Solo se puede alcanzar a través de un estado de conciencia. Jesucristo dijo que, para entrar en el reino, debemos volvernos como un niño pequeño. Los niños están continuamente en un estado de alegría y asombro. El futuro tiene promesas de un bien misterioso. Cualquier cosa puede ocurrir de la noche a la mañana. Robert Louis Stevenson, en el jardín de versos de un niño, dice, el mundo está tan lleno de cosas que estoy seguro de que todos deberíamos ser tan felices como reyes. Así que miremos con asombro lo que tenemos delante, esa afirmación me la dieron hace unos años, la menciono en mi libro El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo. Había perdido una oportunidad y sentí que debería haber estado más despierto para mi bien. Al día siguiente, tomé la declaración a primera hora de la mañana, miro con asombro lo que tengo delante. A mediodía sonó el teléfono y la proposición me fue planteada de nuevo. Esta vez la entendí, en efecto, miré con asombro, pues no esperaba que la oportunidad se me presentara de nuevo. Una amiga, en una de mis reuniones, dijo el otro día que esta declaración le había dado resultados maravillosos. Llena la conciencia con una feliz expectativa. Los niños están llenos de feliz expectación hasta que crecen y las experiencias infelices los sacan del mundo de de las ideas sombrías que nos fueron transmitidas, come primero las manzanas moteadas. No esperes demasiado, así no te decepcionarás. No se puede tener todo en esta vida. La infancia es la época más feliz. Nadie sabe lo que traerá el futuro. ¿Qué comienzo de vida? Estas son algunas de las impresiones que recogí en la primera infancia. A los seis años tenía un en lugar de mirar con asombro lo que tenía delante miraba con miedo y recelo. Ahora me siento mucho más joven que cuando tenía seis años. Tengo una primera fotografía tomada más o menos en esa época agarrando una flor pero con una expresión desaliñada y desesperada. Había dejado atrás el mundo de lo maravilloso. Ahora vivía en el mundo de las realidades como me Es un gran privilegio para los niños vivir en esta época en la que se les enseña la verdad desde su nacimiento. Aunque no se les enseñe la metafísica real, los éteres están llenos de alegre expectación. Puedes convertirte en una Shirley Temple o en un Freddy Bartholomew o en un gran pianista a la edad de seis años y hacer una gira de conciertos. Todos estamos ahora de vuelta en el mundo de lo maravilloso donde cualquier cosa puede suceder de la noche a la mañana porque cuando los milagros vienen vienen rápidamente. Así que seamos conscientes de los milagros preparémonos para los milagros esperemos milagros y entonces los invitaremos a entrar en nuestras vidas. Quizás necesites un milagro financiero. Hay una oferta para cada demanda. A través de la fe activa, la palabra y la intuición liberamos este suministro invisible. Daré un ejemplo, una de mis alumnas se encontró casi sin fondos, necesitaba mil dólares y había tenido mucho dinero en un tiempo y hermosas posesiones, pero no le quedaba más que un envoltorio de armiño. Ningún comerciante de pieles le daría mucho por ella. Dije suministro llegaría de alguna otra manera. Era necesario que el dinero se manifestara de inmediato, no había tiempo para preocuparse ni razonar. Estaba en la calle haciendo sus afirmaciones. Era un día tormentoso, se dijo a sí misma, voy a mostrar una fe activa en mi suministro invisible tomando un taxi, era una corazonada muy fuerte. Al bajar del taxi, en su destino, una amiga muy amable. Era la primera vez en su vida que tomaba un taxi, pero su Rolls Ross estaba fuera de servicio esa tarde. Hablaron y mi amiga le habló de la envoltura de Arminio, vaya, dijo su amiga, te daré mil dólares por ella. Y esa tarde tuvo el cheque. Los caminos de Dios son ingeniosos, sus métodos son seguros. Un estudiante me dominos de Dios son ingeniosos, sus métodos son seguros. Una serie de contactos inesperados le llevaron a una situación que había estado deseando. Ella miraba con asombro el funcionamiento de la ley. Nuestras demostraciones suelen llegar en una fracción de segundo. Todo está cronometrado con asombrosa precisión en la mente divina. Mi estudiante dejó el taxi justo cuando su amiga se detuvo para entrar un segundo después habría llamado a otro taxi. La parte del hombre es estar bien despierto a sus pistas y presentimientos porque en el camino mágico de la intuición está todo lo que desea o requiere. En la Biblia del lector moderno de Moulton el libro de los salmos es reconocido como la perfección de la poesía lírica. La meditación musical que es la a la vez al servicio de Dios y se desborda por los diversos lados de la vida activa y contemplativa. Los salmos son también documentos humanos y es seleccionado el salmo 77 porque da la imagen de un hombre desesperado pero al contemplar las maravillas de Dios se le devuelve la fe y la seguridad. Clamé a Dios con mi voz a Dios con mi voz y me escuchó. En el día de mi angustia busqué al Señor mi alma no quiso ser consolada. ¿Acaso el Señor desechará para siempre y no será más propicio? ¿Se ha olvidado Dios de ser clemente? ¿Ha cerrado con ira sus tiernas misericordias? Y dije esta es mi enfermedad pero me acordaré de los años de la diestra del altísimo. Me acordaré de año. Meditaré también en toda tu obra y hablaré de tus hechos. Tu camino o Dios está en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Con tu brazo has redimido a tu pueblo. Esta es una imagen de lo que el estudiante promedio de la verdad pasa cuando se enfrenta a un problema es asaltado por pensamientos de duda miedo y desesperación. Entonces alguna afirmación de la verdad relampagueará en su conciencia los caminos de Dios son ingeniosos sus métodos son seguros. Recuerda otras dificultades que han sido superadas su confianza en Dios regresa. Piensa lo que Dios ha hecho antes lo hará por mí y más. No hace mucho hablaba con un amigo que decía sería muy tonto problema. Tantas veces antes me han llegado cosas maravillosas sé que volverán a llegar. Así que el resumen del Salmo 77 es lo que Dios ha hecho antes lo hace ahora por mí y más. Es bueno decirlo cuando piensas en tu éxito felicidad o riqueza pasados toda la pérdida proviene de tus propias imaginaciones vanas el miedo a la pérdida se coló en tu conciencia llevaste cargas y libraste batallas razonaste en lugar de apegarte al camino mágico de la intuición pero en un abrir y cerrar de ojos todo te será devuelto pues como dicen en oriente lo que alá ha dado no puede ser disminuido ahora para volver al estado de conciencia del niño debes llenarte de asombro pero ten cuidado de no vivir en recuerdan lo que llevaban desde entonces no hay cielos tan azules ni hierba tan verde por lo tanto echan de menos las oportunidades del maravilloso ahora contaré una divertida anécdota de una amiga que vivió en un pueblo cuando era muy joven y luego se mudó a otra ciudad siempre recordaba la casa en la que vivieron por primera vez para ella era un palacio encantado grande espacioso y glamuroso muchos años después cuando ya era mayor tuvo la oportunidad de visitar esa casa se sintió desilusionada la encontró pequeña recargada y fea su idea de la belleza había cambiado por completo pues en el patio delantero había un perro de hierro si volviera a su pasado no sería lo mismo así que en la familia de esta amiga llamaban a vivir en el pasado perro de hierro su hermana me contó una historia de un perro de hierro que había hecho cuando tenía unos 16 años conoció en el extranjero a un joven muy elegante y romántico un artista este romance no duró mucho pero ella hablaba mucho de él con el hombre con el que luego se casó con el paso de los años el joven elegante y romántico se convirtió en un artista muy conocido y vino a este país para hacer una exposición de sus cuadros mi amiga estaba entusiasmada y lo buscó para renovar su amistad fue a su exposición y entró un hombre de negocios corpulento no quedaba ni rastro del joven romántico y apuesto cuando se lo contó a su marido lo único que dijo fue de hierro recuerda ahora es el momento hoy es el día y su bien puede ocurrir de la noche a la mañana mira con asombro lo que tienes delante estamos llenos de expectativa divina os devolveré los años que se comieron las langostas ahora que cada uno piense en el bien que parece tan difícil de alcanzar puede ser la salud la riqueza la felicidad o la perfecta expresión de sí mismo no piense en cómo puede lograrse su bien sólo de las gracias porque ya lo ha recibido en el plano invisible por lo que los pasos que conducen a él también están asegurados esté bien despierto a tus pistas intuitivas y de repente te encuentras en tu tierra prometida miro con asombro lo que está ante mí ponte al día con tu bien y sucederá que antes de que llamen yo responderé y mientras aún estén hablando yo escucharé y saía 65 horas y 24 minutos ponte al día con tu bien esta es una nueva forma de decir antes de que llamen responderé tu bien te precede llega antes que tú pero cómo alcanzar tu bien porque debes tener oídos que oigan y ojos que vean o se te escapará algunas personas nunca alcanzan su bien en la vida dirán mi vida siempre ha sido de penurias nunca me llega la buena suerte son las personas que han estado dormidas ante sus oportunidades o por pereza no han alcanzado su bien una mujer contó a un grupo de amigos que llevaba tres días sin comer se apresuraron a pedir a la gente que le diera trabajo pero ella lo que le gustaba acostarse en la cama y leer revistas solo quería que la gente la apoyara mientras leía vogue y harper's bazaar debemos tener cuidado de no caer en estados de ánimo perezosos toma la afirmación estoy bien despierto a mi bien nunca me pierdo un truco la mayoría de la gente solo está medio despierta a su bien un alumno me dijo si no sigo mis corazonadas siempre me meto en un lío contaré la historia de una mujer una de mis alumnas que siguió su pista intuitiva lo que le reportó resultados sorprendentes le habían pedido que visitara a unos amigos en una ciudad cercana tenía muy poco dinero cuando llegó a su destino encontró la casa cerrada con llave ellos se habían ido se llenó de desesperación entonces comenzó a rezar dijo inteligencia infinita dame una pista definitiva hazme saber qué hacer el nombre de un hotel le vino a la mente y se mantuvo el nombre parecía destacarse en letras grandes tenía el dinero justo para volver a Nueva York y al hotel cuando estaba a punto de entrar apareció de repente una vieja amiga que la saludó calurosamente y a la que no había visto desde hacía años le explicó que vivía en el hotel pero que se iba a marchar durante varios meses y añadió por qué no vives en mi suite mientras estoy fuera mi amiga aceptó agradecida y contempló con asombro el funcionamiento de la ley espiritual había alcanzado su bien siguiendo la intuición todo avance proviene del deseo la ciencia actual se remonta a la mark y afirma que los pájaros no vuelan porque tienen alas sino que tienen alas porque querían volar resultado del empuje del deseo emocional piensa en el irresistible poder del pensamiento con una visión clara muchas personas están en la niebla la mayor parte del tiempo tomando decisiones equivocadas y yendo por el camino equivocado durante el ajetreo navideño mi criada le dijo a una vendedora de una de las grandes tiendas supongo que este es su día más ocupado ella respondió o no el día después de navidad es nuestro día más ocupado cuando la gente trae la mayoría de las cosas cientos de personas eligieron los regalos equivocados porque no escucharon sus pistas intuitivas no importa lo que estés haciendo pide orientación ahorra tiempo y energía y a menudo todo el sufrimiento proviene de la violación de la intuición a menos que la intuición construya la casa trabajan en vano quienes la construyen adquiere el hábito de la corazonada entonces siempre estarás en el camino mágico y sucederá que antes de que llamen responderé y mientras estén hablando escucharé trabajando con la ley espiritual estamos llevando a cabo lo que ya es en la mente universal está ahí como una idea pero se cristaliza en lo externo por un deseo sincero la idea de un pájaro era una imagen perfecta en la mente divina los peces captaron la idea y desearon convertirse en pájaros tus deseos te traen alas todos deberíamos hacer realidad algo aparentemente imposible una de mis afirmaciones es lo inesperado sucede mi bien aparentemente imposible ahora no magnifiques los obstáculos magnifica al señor es decir magnifica el poder de dios la persona promedio se detendrá en todos los obstáculos y estorbos que están ahí para impedir que su bien se realice tú combinas con lo que notas así que si le das a los obstáculos y a los estorbos toda tu atención se vuelven cada vez peores dale a dios toda tu atención sigue diciendo en silencio frente a todos los obstáculos los caminos de dios son ingeniosos sus métodos son seguros el poder de dios es invencible aunque invisible llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que no conoces al demostrar nuestro bien debemos apartar la mirada de las apariencias adversas no juzgues por las apariencias consigue alguna declaración que te dé un sentimiento de seguridad el largo brazo de dios se extiende sobre las personas y las condiciones controlando la situación y protegiendo mis intereses me pidieron que dijera la palabra para un hombre que iba a tener una entrevista de negocios con una persona aparentemente sin escrúpulos utilicé la declaración y la rectitud y la justicia surgieron de la situación justo en el momento en que yo hablaba todos hemos oído la cita de proverbios la esperanza diferida enferma el corazón pero cuando llega el deseo es un árbol de vida al desear sinceramente sin ansiedad estamos alcanzando la cosa deseada y el deseo se cristaliza en lo externo te daré los deseos justos de tu corazón los deseos egoístas los deseos que perjudican a otros siempre vuelven a perjudicar al emisor el deseo recto podría llamarse un eco del infinito es ya una idea perfecta en la mente divina todos los inventores se ponen al día con las ideas de los artículos que inventan digo en mi libro el juego de la vida y cómo jugarlo que el teléfono buscaba a bao a menudo dos personas descubren los mismos inventos al mismo lo más importante en la vida es llevar a cabo el plan divino así como la imagen del roble está en la bellota el diseño divino de tu vida está en tu mente super consciente y debes elaborar el patrón perfecto en tus asuntos entonces llevarás una vida mágica porque en el diseño divino todas las condiciones son permanentemente perfectas la gente desafía el diseño divino cuando está dormida para su bien tal vez la mujer a la que le gustaba acostarse en la cama la mayor parte del día y leer revistas debería estar escribiendo para revistas pero sus hábitos de pereza embotaron todo deseo de avanzar los peces que deseaban tener alas estaban alertas y vivos no pasaban sus días en el lecho del océano leyendo Bogey y Harper's Bazar despierta tú que duermes y ponte al día con tu bien invócame y te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que no conoces ahora me pongo al día con mi bien porque antes de llamar me respondieron ríos en el desierto he aquí que yo haré una cosa nueva ahora brotará no la conoceréis haré un camino en el desierto y ríos en la soledad Isaías 43 horas y 19 minutos en este capítulo 43 de Isaías hay muchas declaraciones maravillosas que muestran el poder irresistible de la inteligencia suprema que viene al rescate del hombre en tiempos de problemas no importa cuán imposible parezca la situación la inteligencia infinita conoce la salida trabajando con el poder de dios el hombre se vuelve incondicional y absoluto tomemos conciencia de este poder oculto al que podemos llamar en cualquier momento haz tu contacto con la inteligencia infinita el dios interior y toda la apariencia de maldad se evapora porque proviene de las vanas imaginaciones del hombre en mi clase de preguntas y respuestas me preguntan cómo se hace un contrato consciente con este poder invencible respondo por tu palabra por tu palabra eres justificado el centurión le dijo a jesucristo di la palabra maestro y mi siervo será curado todo el que invoque el nombre del señor será liberado fíjate en la palabra invocar estás invocando al señor o a la ley cuando haces una afirmación de la verdad como siempre digo toma una afirmación que haga clic es decir que te dé una sensación de seguridad la gente está esclavizada por las ideas de carencia falta de amor falta de dinero falta de compañía falta de salud etc están esclavizados por las ideas de interferencia e incompletud están dormidos en el sueño adámico adán hombre genérico comió de malla el árbol de la ilusión y vio dos poderes el bien y el mal la misión de Cristo fue despertar a la gente a la verdad de un solo poder Dios despierta tú que duermes si te falta algo bueno todavía estás dormido para tu bien cómo se despierta del sueño adámico de los supuestos después de haber dormido profundamente en el pensamiento de la raza durante cientos de años Jesucristo dijo cuando dos se pongan de acuerdo se hará es la ley del acuerdo es casi imposible ver con claridad tu bien por ti mismo ahí es donde es necesario el sanador el practicante o el amigo muchos hombres de éxito dicen que han triunfado porque sus esposas creyeron en ellos citaré de un periódico actual el homenaje de Walter P. Chrisler a su esposa nada dijo una vez me ha dado más satisfacción en la vida que la forma en que mi esposa tuvo fe en mí desde el primer momento a través de todos esos años Chrisler escribió sobre ella me parecía que no podía hacer entender a nadie que era ambicioso excepto a de ella podía decírselo y ella sentía me parece que incluso me atrevía decirle que pretendía algún día ser maestro mecánico ella siempre apoyó sus ambiciones habla de tus asuntos lo menos posible y solo con los que te den ánimos e inspiración el mundo está lleno de mantas húmedas gente que te dice que no se puede hacer que estás apuntando demasiado alto cuando la gente se sienta en las reuniones y servicios de la verdad a menudo una palabra o una idea abrirá un camino en el desierto por supuesto la Biblia está hablando de estados de conciencia usted está temeroso o indeciso la indecisión es la causa de mucha mala salud al no poder decidirse un día cuando iba en un autobús una mujer lo paró y le preguntó al revisor su destino él se lo dijo pero ella estaba indecisa subió a medias se bajó y volvió a subir el revisor se dirigió a ella y le dijo señora decídase así es con tanta gente señoras decidanse la persona intuitiva nunca está indecisa recibe sus pistas y presentimientos y avanza con valentía sabiendo que está en el camino mágico en la verdad siempre pedimos pistas definitivas sobre qué hacer siempre recibirás una si la pides a veces viene como una intuición a veces desde lo externo una de mis estudiantes llamada Ada iba caminando por la calle indecisa si ir a un determinado lugar o no pidió una pista dos mujeres caminaban delante de ella una se dirigió a la otra y le dijo por qué no vas tú Ada el nombre de la mujer era Ada mi amiga lo tomó como una pista definitiva y siguió hacia su destino y el resultado fue muy exitoso realmente llevamos vidas mágicas guiadas y provistas a cada paso si tenemos oídos para oír y ojos para ver por supuesto hemos dejado el plano del intelecto y estamos sacando del superconsciente el dios interior que dice este es el camino caminad por él todo lo que debas saber te será revelado cualquier cosa que te falte te será proporcionada así dice el señor que hace un camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas no os acordéis de las cosas pasadas ni consideréis las cosas antiguas las personas que viven en el pasado han cortado su contacto con el maravilloso ahora dios sólo conoce el ahora ahora es el tiempo señalado hoy es el día muchas personas llevan una vida de limitación acumulando y ahorrando temiendo usar lo que tienen lo que trae más carencia y más limitación en una pequeña ciudad del campo apenas podía ver para moverse y tenía muy poco dinero una amable amiga la llevó a un oculista y le regaló unas gafas que le permitieron ver perfectamente un tiempo después se encontró con ella en la calle sin las gafas exclamó ¿dónde están tus gafas? la mujer le contestó bueno no esperará que la chompa usándolas todos los días ¿verdad? solo me las pongo los domingos debes vivir en el ahora y estar bien despierto a tus oportunidades he aquí que yo haré una cosa nueva ahora brotará no la conoceréis haré un camino en el desierto y ríos en la soledad este mensaje va dirigido al individuo piensa en tu problema y sabe que la inteligencia infinita conoce el camino de que llamarás se te respondió la oferta siempre precede a la demanda dios es el dador y el regalo y ahora crea sus propios canales asombrosos cuando has pedido que se manifieste el plan divino de tu vida estás protegido de obtener las cosas que no están en el plan divino puedes pensar que toda tu felicidad depende de obtener una cosa en particular en la vida más tarde alabas al señor por no haberla obtenido a veces tienes la tentación de seguir la mente razonadora y discutir con tus pistas intuitivas de repente la mano del destino te empuja a tu lugar correcto bajo la gracia te encuentras de nuevo en el camino mágico ahora estás bien despierto a tu bien tienes los oídos que escuchan tus pistas intuitivas y los liberado ahora cumplo con mi destino el significado interno de blancanieves y los siete enanitos me han pedido que haga una interpretación metafísica de blancanieves y los siete enanitos uno de los cuentos de grimm es increíble como esta imagen un cuento de hadas arrasó en nueva york y en todo el país gracias al genio de Walt Disney este cuento de hadas debía ser para niños pero hombres y mujeres han llenado el teatro y es que los cuentos de hadas provienen de antiguas leyendas de persia india y egipto que se basan en la verdad blancanieves la pequeña princesa tiene una madrastra cruel que está celosa de ella esta idea de la madrastra cruel también aparece en cenicienta casi todo el mundo tiene una madrastra cruel la madrastra cruel es una forma de pensamiento negativa que se ha acumulado en el subconsciente la madrastra cruel de blancanieves está celosa de ella y siempre la mantiene en harapos y en un segundo plano todas las formas de pensamiento crueles hacen esto la cruel madrastra consulta su espejo mágico todos los días diciendo espejo mágico en la pared quien es la más bella y hermosa pero blancanieves es mucho más hermosa que tú esto enfurece a la reina por lo que decide enviar a blancanieves al bosque para que la mate uno de sus criados sin embargo el corazón del sirviente se derrite cuando blancanieves suplica por su vida así que la deja en el bosque el bosque está lleno de animales aterradores y de muchas trampas y peligros ella cae aterrorizada al suelo y mientras está allí se presenta un espectáculo de lo más insólito decenas de los más encantadores animalitos y pájaros se acercan sigilosamente y la rodean conejos ardillas ciervos castores mapaches etc ella abre los ojos y los saluda con gusto son tan amables y atractivos les cuenta su historia y ellos la conducen a una casita que convierten en su hogar ahora estos simpáticos pájaros y animales simbolizan nuestras pistas intuitivas o corazonadas que siempre están dispuestas a sacarte del apuro la casita resulta ser el hogar de los siete enanitos todo está desordenado así que Blancanieves y sus amigos los animales comienzan a limpiar la casa las ardillas sacuden el polvo con sus colas los pájaros cuelgan cosas utilizando los cuernos del pequeño ciervo como perchero cuando los siete enanos vuelven a casa de su trabajo de excavación de oro descubren el cambio y por fin encuentran a Blancanieves dormida en una de las camas por la mañana les cuenta su historia se queda con ellos para cuidar la casa y cocinar sus comidas y es muy feliz los siete enanitos simbolizan las fuerzas protectoras que nos rodean mientras tanto la cruel madrastra consulta su espejo y este le dice sobre las colinas a la sombra del verde bosque donde los siete enanitos han hecho su morada allí esconde su cabeza Blancanieves y ella es mucho más hermosa o reina que tú esto enfurece a la reina así que parte disfrazada de vieja bruja con una manzana envenenada para Blancanieves la encuentra en la casa de los siete enanitos y la tienta con la gran y deliciosa manzana roja los pájaros y los animales se esfuerzan por decirle que no la toque tratan de darle la corazonada de que no se la coma se apresuran a correr con desazón pero Blancanieves no puede resistirse a la manzana le da un mordisco y cae aparentemente muerta ahora todos los pajaritos y animales se apresuran a traer a los siete enanitos al rescate pero demasiado tarde Blancanieves yace sin vida todos inclinan sus cabecitas en señal de dolor entonces de repente aparece el príncipe besa a Blancanieves y ésta vuelve a la vida se casan y viven felices para siempre la reina la cruel madrastra es arrastrada por una terrible tormenta la antigua forma de pensamiento se disuelve y se desplaza para siempre el príncipe simboliza el plan divino de tu vida cuando te despierta vives feliz para siempre este es el cuento de hadas que ha cautivado a Nueva York y a todo el país averigua qué forma de tiranía adopta tu cruel madrastra en tu subconsciente es una convicción negativa que actúa en todos tus asuntos oímos a la gente decir mi bien siempre llega a mi demasiado tarde he perdido tantas oportunidades debemos invertir el pensamiento y decir repetidamente estoy muy despierto a mi bien nunca pierdo una oportunidad debemos ahogar las lúgubres sugerencias de la cruel madrastra la vigilancia eterna es el precio de la liberación de estas formas de pensamiento negativas nada puede obstaculizar nada puede retrasar la manifestación del plan divino de mi vida la luz de las luces fluye en mi camino revelando el camino abierto de la realización